¿Qué tal peloteras? ¿Qué tal peloteros? Bienvenidas y bienvenidos a una tarde completa de deporte en vuestro canal. Ya está en juego el partido entre España y Noruega de cuartos de final del Mundial de Balomano y a las 9 de la noche Barcelona, Real Sociedad de cuartos de final de la Copa de España. Dos deportes diferentes, dos disciplinas, alguno diría casi opuesta. A un deporte se juega con las manos y al otro se juega con los pies. Pero los dos igual de interesantes y viviéndolos con la misma pasión aquí en el tercero del Antifar. Estamos conectadísimos ya los hispanos de Balomano. El partido acaba de comenzar entre España y Noruega. Un choque de cuartos de final cuyo marcador todavía está por estrenar. Los defensas son muy pero que muy sólidas en ese España. ¡Noruega! ¡Marca Noruega! Aquí no va a merecer la pena gritar los goles salvo cuando ya se acerquen los instantes finales porque este Mundial de Balomano de la que España es una potencia pese a que no tenga las infraestructuras y los recursos de los que disponen los países tipo Dinamarca o Francia merece mucho la pena pero puede acabar tranquilamente 27, 25, 28, 26. No vas a estar gritando como un desaforado 56 goles. Ni siquiera lo hace Paco Caro que es el narrador de Teledeporte. Voy a ver si consigo sin despegarme de la emisión contarle a los amigos habituales que estamos ya en directo. No sé, no va a ser fácil. Al descanso lo voy a probar para que haya menos riesgo. Esta no os la esperabais, ¿eh? No la habéis visto venir, que es Sanderson para O'Sullivan. Este muy noruego no es O'Sullivan. 2 a 0, va a haber que remontar. Hay que tirar de épica. No, todavía no. En Balomano dos goles de diferencia. Son perfectamente remontables en medio minuto. He visto semifinales de Champions, de Balomano, en las que se remontaban dos goles. Bueno, y de fútbol. El fútbol casi que tan bien. Por lo menos se igualaba una desventaja de dos goles para forzar la prórroga. Vamos a ver si España consigue marcar pronto. España viene de ganar todos los partidos menos el último de la fase de grupos. En el que ya estaba clasificada tanto España como Francia. Jugaron entre sí. La que perdiera quedaba segunda, pero se metía. Perdió España y gol de España. 1-2. Álex Ducebayev filtrando para Adrián Figueras, que ha sido el que ha inaugurado la cuenta y gol de Noruega. 1-3. No van a ser fáciles estos nórdicos. Pese a que España, como decíamos, solo ha perdido un partido y fue contra Francia y no importaba. Y es el partido incluso necesario para soñar con ganar el campeonato o con llegar muy lejos. Una derrota intrascendente siempre viene bien. Lo que no hay es este acostumbrarse a perder. Álex Ducebayev, que es el último de la saga. Ducebayev ahí pone el 2-3. Álex Ducebayev, que bueno es Álex Ducebayev. Digno hijo de Talan, aunque en el contragolpe no da respiro Noruega. 2-4. No quiere perder esa renta de dos goles. Por nada del mundo Noruega. Ya quiere hacerla valer desde los primeros instantes. Ahí, ahí. Ya me gusta que estéis participando en el chat. Viviendo el balomano. De momento España 2-2 Noruega 4. Luego iremos con el Barcelona Real Sociedad a más comentarios. Menos descanso nos tomaremos en esta dimisión. Vamos a ver si mete España el tercer gol jugando Álex Ducebayev de nuevo. Se la juega a todas. Penalti. Penalti y exclusión de Sago 6. En balomano ya sabéis que no es un deporte tan anticuado como el fútbol en eso. Y cuando un jugador queda fuera, queda fuera no para dos partidos y el que está jugándose, sino para dos minutos. Y bueno, si es muy grave ya sí, pero por lo pronto, superioridad numérica para España durante los dos próximos minutos y a ver ese penalti y el gol para el 3-4. No. Vaya desperdicio. Vaya desperdicio de penalti. 2-4. ¿Cómo nos cuesta? Aprovechar muchas veces estas superioridades numéricas. España creo que defiende mucho mejor de lo que ataca. Por lo menos así ha sido hasta ahora en los campeonatos tradicionales que hemos disputado. Cuidado, primero la renta importante para Noruega. 2-5. Hemos comenzado fríos. No en el pelotero del antifaz, en donde cantamos incluso los goles que no entran. Pero sí en lo referente a la selección dirigida por Jordi Rivera. No confundir con Valero Rivera. Un mito del balomano español que ya está en otros menesteres. 2-5 para España. Otra precipitación en el ataque de los de Jordi Rivera. Y cuidado, que empezamos a sufrir desde un momento insospechado, desde bien temprano en el partido. Hay que defender bien. Venga, a recuperar sensaciones. El portero tiene que parar también alguna. Se habla mucho, pero... Pero me parece a mí que el portero ni las duele. 2-6. El portero, nada. El portero, mucho porcentaje de paradas del 20 al 30%. Pérez de Vargas, en los partidos que no van a ninguna parte. Pero ahora que es cuando tiene que emerger a falta de recursos ofensivos, el acierto del guardameta, nada. No las caza. 2-6. A ver el tiempo muerto. Si conseguimos escuchar a Jordi Rivera. Ahora escuchamos al entrenador noruego que está diciendo que, bravo muchachos, hemos comenzado muy bien como en Juego de Tronos. Hemos comenzado a arrancar cabezas cual gatuzo de balonmano. Bien, bien. Ahí, metiéndose la gente al balonmano a ver si remontamos. Marcador de tenis en estos momentos. Doble break en contra. 2-6. El portero no para y los delanteros no meten. Nada, nada, nada. Claro, un portero para y el otro no. Básicamente. Se lo tiró Agustín, tiró Agustín. En vez de forzar la máquina, tiró relajado. Agustín. Ese es el bueno, ¿eh? Joan Cañellas. Lleva como 50 años jugando al balonmano. Y tiene 40. No, tiene... Ahora iremos buscando... En el transfer market de balonmano iremos buscando información. Paco Caro no sea traganta. Es que está pronunciando los nombres noruegos. Vamos a intentar pillar para recuperar España. Vamos a contragolpe. A correr. Dale, Agustín. Le hemos metido piernas. Le hemos metido mucha intensidad. La estimación. Sí, sí, sí. Le hemos maniatado el ataque noruego. ¿Cuánto hace que no haya en la selección de fútbol un tipo llamado Agustín? Mucho, mucho tiene que hacer. Y el esférico para Dani Ducevállev. Aparece Ferran Sulev. Ferran se le va. Ferran sí, ¿ves? Ferran y con el esférico. Ferran sí, ahí. La guerra de Sagosen con Adrián Figueras, ¿eh? Ellos no dan tregua, los noruegos. Pegan por arriba y por abajo. Y la pelota para que juegue a la selección española lo hace Agustín. Recibiendo a Ale Ducevállev. Movimiento de Ángel Fernández. Ángel Sulev. 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 Después del cruce y el lanzamiento fantástico. Y los tres goles de España, insisto, ¿eh? O el desequilibrio de Álex Ducevállev. Correcto. Los tres goles no han sido de él, pero sí las tres acciones. Una de ellas fue de Adrián Figueras después de un uno contra uno de Álex también. De hecho es que lleva dos goles y una asistencia. Exacto. Los tres goles. Ángel Sulev. Ángel Sulev. Igual va a ser bueno el chaval. Su padre fue campeón del mundo con España ya por la época de Juan Carlos Pastor. Hace ya casi dos décadas. ¡Vamos! Circula rápido. Repitan pasivo. Campeonato del mundo que se está jugando en Polonia. La Polska ya cayó eliminada. Entre otras cosas porque España le ganó el partido a la selección del jugador Morito. Arcadius Morito. No. No supo penetrar ahí España. Encontrando en el extremo parece el lanzamiento y el tanto que suma. Democión Barcol. Tres, siete. No bajamos. Con la pena porque habíamos conseguido una situación muy clara de lanzamiento. Pero ahí Agustín Casado se tocó. Ole, ole, ole. Mucha gente por aquí por el chat. Qué bien. Vamos a remontar todos juntos. Tres a siete y ya tira de las de bastos el entrenador Jordi Rivera. Va a salir Joan Cañellas. Solo falta Aguinagalde. Otro mito. Sácate un bazooka de esos. Cañellas. Sí, hombre. Y ahora te meten música de anuncio. No te fastidias. El anuncio de coches. Vamos. 4-7. Qué bonita la acción después del desdoblamiento. La trayectoria hacia el centro de Dani. Tenía delante a Sullivan. Pero varió el armado para sorprender con ese lanzamiento a media altura. Vamos, vamos. Bola para goles Johanesen. Aparece Jal al ranking. Lleva siete goles y se injalan. Terrible el potencial. 600 Sullivan. Y aparece ahora Johanesen. Sí, hasta cuatro cambios de afectuado en los primeros minutos. Le va metiendo dinamita. ¡Ay! ¡Gol esférico! ¡Qué bien se ha girado la intervención de Gonzalo! Ahí, el portero por primera vez. La defensa tiene que aparecer o tiene que permitir que aparezca la portería. 4-7. ¡Bola para que juegue Dani! Vamos a ponernos a dos. Ven, poco a poco. Se había quedado ahí Dani fijado. Hemos permitido ese pase al pivote después. Es un centro de parte de Gulerut. 4-7. Mueve España. Espesa en defensa. Intentando acortar distancias en ataque. Son Cañellas para Dani. Dani para... Cañellas. Otra vez para Duce Bayer. Dos Duce Bayer. No pueden caer contra Noruega. Uno ya es muy bueno. El otro también. De hecho, tres de los cuatro goles son de los Duce Bayer. Tienen que aportar más jugadores. Pero si todos los goles son de Alex y Dani, nos vale también. Siempre que sean más que los del rival, nos vale. Bien, el portero se está calentando. Pérez de Vargas. Tardó, ¿eh? El diésel. Eh, otra exclusión para Noruegos. Juega limpio. Salmonete. Y he querido que fuera la segunda para él, pero... Sí, sí. Bueno, es que el contacto es de Sagosen. Vamos a ver. Los dos minutos son a Sagosen. Sí, sí, es Sagosen. Se han equivocado. No, 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 no. Es Sagosen. Se han equivocado a San Alutador. Ah, vale. Se ha otra exclusión para Sander Sagosen. Se ha equivocado a Vargas. Pues eso es una muy buena noticia. Bien, bien. Sagosen se está cargando de exclusiones. Antes era mejor noticia. Porque antes daba la sensación de que... Salvo que su equipo juega mejor sin él. La orfandad del equipo sin Sagosen. Le va a tener que ministrar a los minutos el míster. Bien, otro gol. De a poco, de a poco. Ya estamos ahí. Cañellas. Amago. Y zurriagazo. 5-7. Ah, pongo a España delante. El burro delante para que no se espante. 5-7. 5-7. Era el ranking que va clasificando. Vamos. En la recuperación. En el contraataque que tiene que ser mortal. Venga, gol. Venga, gol. Que reviente Gómez 3-4. Pero en esa circunstancia es igual, es incluso excesivo para mí. Acción defensiva perfecta. Recuperación de valor. Y contraataque a portería vacía y gol de España. Y es que ya duelo. Venga, 6-7. A reacción al equipo español tras el tiempo muerto de Jordi. Se llama se ajustando situaciones, apuntando a jugadores. Entrada de Joan Cañellas. Noruega también con un jugador menos, pero ahora sí aprovechando mejor la superioridad que en la primera... Parcial de 3-0 a favor de España. Estabilizando la primera hemorragia. Y ahora en la recuperación tenemos que meter el empate. Gol. 7-7. Iñaki Peziña metió la pezuña, podríamos decir. Estuvo muy listo ahí. No permitió que Bergeru llegara. Sí, sí. Además, ese balón si va bombeado y pierde un poquito de velocidad, igual da tiempo al portero a llegar. Sí, sí. Ruega el balón para que juegue Reinkin. Intenta enviar a la... A punto de perder esa pelota, a punto de recuperar. Y habrá que hacer un amarillo. Sí, sí, para Dani, que estaba agarrando, forcejeando ahí con Glicksen en los 6 metros. Lo dejó en con Guller. Enfate a 7. Juega Noruega. Que ha llegado a tener una renta de 4 goles. Pero ahora el parcial, precisamente, es de 4-0 a favor de España. Desde el 3-7 hasta el 7-7. Johanesen que fue expulsado dos veces antes. Y que no puede con los hispanos. ¿Has sacado mal? Sí, pero se ha saltado, ¿no? Desde dentro. Bueno, pues otra fantástica defensa de España. Una nueva recuperación de balón. Bien, cuando el equipo español defiende bien, reencuentra sensaciones, ¿no? No es como otras selecciones que dependan de un cañonero, de un jugador como el danés landing o de estrellas como las francesas o las croatas, sino que aquí lo que prima es el conjunto. Y el conjunto destaca por defender. El portero noruego hay que bajarle el soufflé. Aún con los goles que le hemos marcado últimamente, está en un 50% de paradas. Y en balón mano todo aquello que se acerque o supere el 40% ya es mucho. Ya no te digo nada, ya no te digo nada del 50%. Un gol con suerte, pero gol de Noruega. España que todavía no se ha puesto por delante nunca en este partido. Ya nos pondremos, ya. España decimos que ha perdido un partido. Noruega no ha perdido ninguno. Sufrió para ganar, por ejemplo, a Países Bajos en la primera fase de grupos. La ganó por un gol. 27-26. Vamos a por el empate. Falta. Falta a favor de España y Agustín Casado. Intentaba combinar con Luz Ibaez y cuidado que hay que buscar un lanzamiento rápido y bueno. Marcha fuera el lanzamiento de España. Hay que remare con uno menos, guardando esa Ciudadela. Vamos, vamos. Bola para el que juegue, Shagos en. Tiene dos pivotes para jugar esta superior. Y tal, al cemento que se marchaba la madera de Shagos en. Bien, así toda Shagos en. Está siendo un buen jugador Shagos en para España. Falta el ataque y Shagos en sobre Gedeón Guardiola. Sander con la bola. Se pausa. Enviar para Reinking. De nuevo para Sander Shagos en. Reinking con la bola. Tres segundos. En España recuperará la igualdad numérica. Vamos, vamos, vamos. Aguanta. No, no pudo ser. Siete, nueve. Ah, qué bien jugaron la superioridad numérica. Y sin Haddad. Y sin Odegaard. El equipo noruego es muy a tener en cuenta. Fijamos lo que son los deportes de equipo. En fútbol tienen a Haaland y no se meten ni en el Mundial. Y aquí, cuando llega el 8-9 de España, los noruegos tienen un equipo que no sé hasta qué punto tiene una estrella en concreto. Y sin embargo están entre los ocho mejores del mundo. Aunque ahora mismo les vamos a bajar los humos porque empatamos de nuevo. Ya estamos ahí otra vez. Empate a nueve. Recuperación, trabajo y carrera al galope para empatar. 9-9. Alex Duseváez está en todas, sí. Tiene razón Paco Caro y Alberto Urdiales. Que es un balonmanista excepcional. Otra recuperación. Vamos a ponernos por primera vez por delante en el partido. Es el momento. 10-9. Otro gol de Ángel, mi primo Fernández. Parcial de 3-0. Antes de 3-7, a 7-7, 7-4-0. Ahora de 7-9. A 10-9, 3-0. No, luego lo ve feo, ¿eh? Extrapassening. Ha dicho algo del extrapassening. España que jugará con dos pivots. Ha planeado una estrategia express. Jordi Rivera ahí. Música de Guateque, que dirían los clásicos. Bueno, pues indicaciones de los preparadores. Golazo de Alex. Algunos de ellos están repitiéndonos. Es que el partido que lleva Alex. Fantástico. Y 21 minutos. Por delante ya la selección española. Con el mal arranque que hemos tenido, ¿eh? Y el que se va a ver, creo que recordar cuantos goles abajo. Poco a poner en valor nuevamente que este equipo nunca se descompone. Pase lo que pase en el marcador. Y en el partido. Bueno, bueno. Ahora, aguantar, ¿eh? A debajo del larguero a meternos todos. Y otra parada más de Gonzalo, ¿eh? Bien, Pérez de Vargas. Dos minutos. Y otra parada más de Gonzalo. A ver ese penalti a favor de Noruega. Gol de Noruega. De 10 los dos equipos. 10 a 10 en el marcador. Intentar subir el balón siempre deprisa. Sobre todo porque ahora tiene cambio largo. Obligarle a defender. Y luego trabajar mucho pivote en esa zona para intentar provocar esa tercera exclusión. Si Salosense mantiene en tareas depresivas que vemos que ahora no lo hace, claro. Pero si podemos caer en acciones de contra-gol, encontrará que subir siempre el balón para que tenga que quedarse a defender. Eso sería importante, sí. Forzar la tercera exclusión del noruego Sagos. Que se ha cargado demasiado rápido en contra de sus intereses. Vamos, Paul Valera. Ojo que nos contraatacan. Contraatacan. Y vuelve a matar. 10-11. Extraordinario Cristiano Sullivan. Este Sullivan tiene nombre de boxeador antiguo. ¿De dónde sale Sullivan? Usted no come salmón. 10-11. Nos ha durado poco la ventaja. Hemos llegado a estar 10-9 arriba. Pero Noruega sí que aprovecha las superioridades numéricas. Esta tiene que ser... Bueno, penalti. Penalti a Abel. Que ni mucho menos fue Caín. A Abel Serbio se le ha sacado para eso por su pívote muy diferente. A Adrián es un gano muy bien la posición y necesitábamos más de eso. Ferran suele en el lanzamiento. La respuesta es Ferran dentro. Bueno, también cuesta. Hola, clipazos. ¿Qué tal? Sí, en handball. Lo veo por la 1 de televisión española. No sé si tú estás en otro país y si lo puedes ver por el canal internacional. Yo lo tengo aquí. Puesto el empate a 11. Porque acabamos de transformar el penalti. Así que handball o balonmano. Somos de los pocos países que traduce el término inglés. Porque en inglés es handball. En portugués es and the ball. Etcétera. A ver si se ve aquí. Fíjate cuando llega ahí. También te entras de izquierdo. Como aparta y agarra. El noruego se quita a rivales como a muñecos. Chagosen. Bueno. Tampoco nos vamos a poner por delante ahora. 11 a 12. Empezamos con los lloros arbitrales. Es muy, muy claro. Con los dos pies dentro del área. Chagosen. 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 Mano siempre es subjetivo a la hora de pitar más incluso que el fútbol. Porque son reglas muy matizables. Al final es un deporte de contacto. Como el fútbol, pero aquí es todavía más interpretable. Hombre, le pitaron una. Menos mal. Vamos otra vez. Por el gol número 12. Sí, sí, Ferran está fuera, seguro. Joan llega ahí tarde. Sí, pero luego le golpea. Sí, con el codo incierto, Joan al caer de espaldas de involuntario completamente. Sí, sí, sí. Cuando se gira Joan Callejas... Le da hasta... Sí, sí. Pero completamente involuntario. De hecho, está de espaldas. Partido muy ajustado entre España y Noruega. En un gol puede estar todo. En una decisión del árbitro, en un penalti marcado o fallado. No descartamos prórroga, porque aquí en el pelotero, cuando hacemos una emisión en la que un partido puede tener prórroga, normalmente la tiene. No, otra vez que se escapa Noruega de dos, haciendo la goma permanentemente España. Solo una vez por delante en todo el partido. 10 a 9. Y la tónica son empates o desventajas mínimas. La máxima ha sido de cuatro goles a favor de Noruega en el 3 a 7. Ahora el marcador es España, 11. Noruega, 13. Ojalá pudiéramos llegar al descanso como mínimo con empate. Hay tiempo. Vamos a ir poniéndonos pequeños retos. Y a ver si los sacamos adelante. ¿No puedes estar avisando en el minuto 27? Están pidiendo calma en el minuto 27. Si hay algo que sancionar, lo sancionas. Calma la ajustan unos cuartos de final. ¿Sí? ¿Por qué? Joel Cañeñas con la pilota, Cristiano Sullivan, el espíritu al extremo de lanzamiento, el intento de Ferranful, Sebastián Barcol que capturó esa pelota, juega el correño canese. O Sullivan con la taza de su grupo. Cristiano Sullivan sufriendo la falta, el golpe franco. España da la sensación de que en ataque no es tan fluida y que tampoco tiene un portero como tienen ellos. De bueno. Es que siguen porcentajes altísimos de paradas, Bergrud. Venga, bien. También hay portero en España. También hay contraataque. Nuestra seña de identidad. Falta. Es buenísimo porque le está agarrando el pivote. Le está agarrando más de la camiseta. Lo único que ha hecho es el agarrón del defensor y le pitan falta en ataque, de verdad. No ha podido pitar falta en ataque en esta jugada. Bueno, pues va a haber que estar por encima de estas situaciones también. Sí, sí, sí. No queda otra. No queda otra. Hay que extraerse. Pero ya hemos visto dos o tres decisiones cuando menos sorprendentes. ¡Hola, que juega! Venga, ahora sí nos dejarán correr. Tampoco. Tampoco porque ahora fueron los que nos lo impidieron. Vamos a verlo repetido. ¿Cómo recupera ahí Cedeón, Guardiola? Creo que ha sido. Marco, ¿no? No, el margen ha sido la segunda. Creo que la agarró más clara ha sido por detrás. Le andaba hasta en el carnet y decía, ¿qué se suele decir? Entre uno y otro. Bueno, pues recuperamos el balón. Venga. No puede correr España. Pero metafóricamente tiene que ir a paso de caracol. salvando todos los obstáculos en el marcador, en el juego y en el arbitraje. Vaya música ponen. Un pasito para adelante y uno para atrás. Chayang, ¿eh? O Ricky Martin. Uno de esos. ¿Cómo lo traducirán eso al polaco? Un pasito para adelante. Falta, falta. Ha cometido... Falta el tocayo del ajedrecista. De Magnus Carlsen. ¡Bien! Gol. Y ahora ponen la música que suena en zorrilla cuando hay gol del local. Lo que pasa es que últimamente no lo hay. Ángel Fernández es buen definidor. Buen definidor. Bueno, pues ya en los últimos 30 segundos. Lleva sus 3-4 golitos. Algunos generados por Alex Duceváev. Pero ahí está ese 12-13 en cualquier caso que nos hace mantener todas las esperanzas para la segunda parte. Vamos a ver si estos 18 segundos los aguantamos por lo menos sin encajar. Y si podemos recuperar ya mejor. Y ahí está. Nuestros deseos son órdenes. 10 segundos. Pero nada. Sí. era noruego. No se lo ha visto mucho a pensar. Sí, creo que era noruego. Sí, creo que era noruego. Sí, creo que era noruego. Estamos en la espera que lo ha funcionado noruego, sí. Todavía superior en numérica. 6 segundos. Bueno, pues marcha, Alex. Ya está. Enviándose. La tuvimos para empatar al descanso. Pero se acaba la primera parte. España 12, Noruega 13. Minimizamos daños después de solo ir una vez por delante. 10-9 y de caer en el principio del partido hasta por cuatro goles. 3-7. Alex Duceváev y Ángel Fernández han capitalizado el ataque español. El portero noruego Bergerud está rozando el 50% de paradas. En algunos momentos incluso ha llegado a ese porcentaje y va a ser un hueso muy duro de pelar el equipo de los fiordos. Equipo que no cuenta con Haaland pero aún así han metido 13 goles. No es tan bueno Haaland que solo lleva 25. Voy a ver si ahora el descanso se puede ver se puede avisar a la peña de que estamos por aquí. Pues no. Se puede avisar pero se para la tele. A ver, publica Fabrizio Romano un tuit diciendo que hay un jugador holandés a punto de firmar por el rápido bien. Tremendo. Understand Dutch RB right back lateral derecho el lateral derecho holandés Denso Cassius entiende Fabrizio que has now arrived in Vien in order to get deal sealed with Rapid Vien. Bien. Es decir que ha llegado a Viena para dejar sellado el trato con el Rapid de Viena y negociaciones en la recta final en modo de cesión desde el Bolonia. No buy option clause included es decir no hay incluida una cláusula de opción de compra. Paracetres eso es lo que nos hemos perdido el Twitch así de Fabrizio pero lo que nos ocupa es ese España 12 Noruega 13 al descanso del Mundial de Balonmano que obviamente esperamos todavía poder remontar un día marcado en el mercado de fichajes por la llegada de Danjuma al Tottenham como cedido desde el Villarreal y por los avances del Tottenham también por fichar a Pedro Porro a ver que más otro tuit de Fabrizio ojo novedades sobre Caicedo vamos a ver si hay alguien por aquí bueno hay un like pero no hay nadie conectado leemos tuits sobre Moisés Caicedo ahora se desatan los tuiteros las lluvias firma por el Tottenham con opción de compra de 40 millones de libras no está mal si el Villarreal vende a Danjuma por 40 millones significará que ha dado un buen rendimiento que ha dado un buen rendimiento en la segunda parte de la temporada y por mucho que al Villarreal le cueste desprenderse de un activo con ese potencial 40 millones son mucho más de los que le pagó él al Barnum para hacerse con los servicios del futbolista internacional por Países Bajos encima lo que digo 40 millones de libras un poquito más de 40 millones de euros los ingleses pagan 3 millones más el salario del jugador por 5 meses en un traspaso que parecía que iba a ser del Villarreal al Everton o una cesión y el tuit prometido sobre Caicedo 3 clubs are exploring Caicedo after new agents statement 3 clubes están explorando el trato por Caicedo después del comunicado sobre los nuevos agentes Chelsea Arsenal and Liverpool Chelsea Arsenal and Liverpool are informed on the situation Chelsea Arsenal y Liverpool están informados de la situación as revealed on Monday como reveló Fabrizio el lunes Brighton not intention to sell unless they receive really huge proposals Brighton no tiene intención de vender salvo que reciba una propuesta realmente enorme lea in no 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 Fútbol Division es el nuevo servicio de agentes de Moisés Caicedo. Fútbol Division es el nuevo servicio de agentes de Moisés Caicedo. Fútbol Division es el nuevo servicio de agentes de Moisés Caicedo. Sí, España va de menos a más ahora. De ahí a ser buena, buena, buena la situación. Yo esperaría para estar tranquilo a consolidar una ventaja. De momento la única que hemos tenido se nos ha espumado muy rápido, pero quizás también yo le dé un exceso de importancia a ese factor. Yo creo que lastra mucho el ir por detrás todo el partido y ser dominador te da esa confianza. Aunque claro, España es un equipo que como nunca se rinde, a los rivales también les asusta la presión de tener rentas exiguas que en cualquier momento se pueden evaporar. Voy a meterme en mis marcadores para ver el resto de resultados. Estoy muy interesado yo en la lucha por el puesto del 25 al 32. Con selecciones ahí como Bélgica, Estados Unidos, Uruguay, Marruecos. Muy bien. Marruecos en balonmano sí que cumplen los peores pronósticos. Mira, en esa lucha de titanes tenemos un marcador que es Uruguay 33, Argelia 34. Uruguay compite muy mal aquí también. Arabia Saudí 32, Marruecos 30 en esa lucha de titanes también. Ha finalizado. O sea, Marruecos pierde, pierde aceite, pierde partidos y pierde todo lo que haya que perder hasta el autobús. Se está jugando también en ese cuadro. El Corea del Sur, Macedonia. Si de Túnez se juega luego. Se reanudó, como dice Paco Caro, el partido entre Dinamarca y Hungría. Comenzó el segundo tiempo. 21 a 12 a favor de los daneses que serían el rival de España en semifinales. Arranca aquí también en Polonia el segundo tiempo entre los de Jordi Rivera y los invictos de Noruega. Sí, aquí en mis marcadores también aparece Noruega antes que España. Quizá lo tenga que cambiar. Voy a cambiar en el título. Es intrascendente, pero bueno. Venga, gol de España. Os lo puedo adelantar en exclusivo. Es, os lo adelanté. 13-13. Partido nuevo. Empate al número que odian los supersticiosos. A 12 más 1. Ya se vuelve a poner por delante Noruega. Es verdad que están lanzando con mucho ángulo, ¿eh? Cuando lleva el balón en extremo derecho, además de ser buenos finalizadores, tenemos mucho espacio. Hay que expulsar a ese tío, definitivamente. A Sagosen. Bien, bien. Gol de España. A 14. Pero gol de Noruega rápidamente. Os lo adelanta el pelotero. Por poco tiempo. 11-14. Voy a cambiar el título, como decía. Por el orden del Noruega-España. Un toque de perfección. Vamos, empate a 15. 15-15 iguales. 15-15 iguales. 15-15 iguales. Qué poco nos dura la alegría. No, hombre, no. Paco Caro sigue diciendo rechazo. Ya está admitido rechace. Hay que aprovechar. Parada de Gonzalo Pérez de Vargas. Parada de Gonzalo Pérez de Vargas. El gol de Franca para la selección noruena. Hay que dar el sorpaso. Seguimos en la tónica del final del primer tiempo. Noruega llevando la iniciativa. Venga, ahora marcamos. Ahora marcamos. En la recuperación. Yo creo que vamos a marcar. Confiaba yo, pero no. No se ha podido correr la pista de un lado a otro. No se ha podido correr la pista de un lado a otro. Desciende muy bien Noruega. Los únicos goles que no han costado sangre, sudor y lágrimas han sido cuando hemos recuperado y hemos podido correr a puerta vacía. Gol de Noruega. Gol, exclusión, dos goles de ventaja. 17-15. Mal negocio. Nada definitivo, por supuesto. Opciones de momento siempre hay, pero esa estadística que en el TVE no le da mucha importancia y que yo no paro de recalcar es la única vez que hemos estado por delante y lo poco que nos ha durado. Nos dice cosas, aunque ahí estamos. Con otro gol. Reduce Bayer, 17-16. Noruega 17, España 16. Minuto 38. Balón para Noruega. Golpe franco y parada de Pérez de Vargas. Muy bien, muy bien. España juega para empatar, aunque está en inferioridad numérica. Enseguida recuperaremos al excluido, pero hay que aguantar. Hay que seguir circulando y ver si podemos tener un momento para lanzar, porque meterles un parcial favorable en inferioridad numérica sería muy meritorio. Ellos defienden. Abrazo partido. Otro contrataque. La contra de la contra. Saliendo con el balón jugado Gonzalo Pérez de Vargas, filtrando un pase que era comprometido para un compañero, pero salió bien. La tiene el bueno. Cuando la tiene el bueno, pasan cosas buenas. Alex Dusebay, es el primer partido que veo del Mundial y ya veo que este es el bueno. Cuando eso pasa, es que marca muchas diferencias. Empate a 17, 4-5. Noruega nunca nos deja piritando. Siempre conseguimos rehacernos y es el enésimo empate del partido. Empatamos a 7. Empatamos a 13. Gol de Noruega. Magnus Bok. 18-17. Se estrena en la cuenta goleador que acaba de facturar para Noruega. Parcial de 5 iguales en la segunda parte. 18-17 en el conjunto del partido, que es lo que importa. Cada gol cuesta un triunfo. Si seguimos el parcial del primer tiempo, acabaría 26-24 y 50 goles en un partido de balonmano que dura 60 minutos. Es bastante menos de un gol por minuto. Lo importante es que haya más de España como este. Ángel Fernández es un buen cañonero. Me gusta. El bueno, bueno, bueno es Alex Truseváez. Pero Ángel Fernández las que tiene, las enchufa. Ahí está. 5-5. Es que ya lo dije yo antes que paro. Esa ha sido propia de Haaland. Así que Claudio Driozola se llama Koldi. Se está manerando mucho el balonmano español. Estos no son los hispanos que yo conocí. Pero quizás sean mejores. 19-19. Claro, yo decía. Este Koldi será nacionalizado. Pues no. Nada que ver con Johansson. Pese a ser Johansson. Muy bien. Peciña metiendo la pezuña. Bien. Bien, ahí minimizamos el impacto y le hacemos sumar en las estadísticas una parada fácil al portero. Que también es importante. Importante sería recuperar el balón como ahora. Bien. Siete paradas para Gonzalo. Hay que subir ese índice. Pero ya empezamos a estar en números aceptables. Siete paradas. 19 goles. Bueno. En torno al 30%. En torno al 30%. Cuantos más du se vayan mejor. Yo pondría a Talan también. Esos son buenos. ¡Bien! 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 Ya decía yo que Ferran Y el gol no son amigos Ha tenido que ser Adrián 29-20 Segunda vez que estamos por delante En la primera parte 9-10 no nos duró nada En la segunda De 10 en 10 goles Nos volvemos a poner arriba Y esta nos dura más El portero está más caliente Y podemos abrir brecha Marchelo ya está con los churros Pues está pasando que España Se está jugando el pase a las semifinales De balonmano Noruega 19 España 20 Cuando ahora hemos podido ponernos dos por delante Pero la ha sacado el portero Allí en Ecuador No se estira mucho el balonmano Estados Unidos sí Está jugando el Mundial Me he puesto al día Está jugando ahí con los malos Con los mantas Perdió con Bahrein el otro día Me hizo mucha ilusión Me hizo mucha ilusión Que Estados Unidos Perdiera por 5 goles Con Bahrein Es como el fútbol con las manos Marchelo Nos empatan 20-20 Aquí goles ¿Ves? Eso está asegurado Tuvimos por dos ocasiones La opción de ponernos dos arriba Con un lanzamiento Que detuvo el portero Y con Un tiro al palo No se regala un centímetro Exclusión para Noruega No es popular Aquí en España Tenemos que hacer fuerza Para que sea cada vez Más popular Porque somos Dos veces campeones del mundo Si no me equivoco Somos más veces campeones del mundo En balonmano Que en fútbol Eso sí que te lo aseguro Y creo que son dos mundiales Que no me dejo ninguno Por el camino Pero igual sí Voy a comprobarlo Es que hemos ganado mucho Últimamente Confundo mundiales europeos Exacto Los últimos fueron europeos Campeones del mundo Campeones del mundo En 2005 en Túnez Y en 2013 en nuestro país Y campeones de Europa En 2018 y 2020 Y medalla de bronce En los juegos En cuatro ocasiones La última En Tokio 2020 Que se celebró en 2021 O sea que Como para no cubrir de cerca Los partidos de balonmano Vamos a ver si llega La tercera Estrecha Seríamos La Argentina del fútbol O del balonmano Mejor dicho Pero para ello No hay que dejarnos remontar Como ha pasado ahora de nuevo Ay que poco nos dura la alegría Que he sufrido Ser balonmano El balón para que ponga la selección española Empate a 21 Siempre un Dulce Bayer De por medio Nacionalizado No sé si es de origen estonio Creo que sí Talan Luego repasamos Tuits de Fabrizio Romano Que es lo que está sonando ahora Minuto 48 Del partido ya Nos acercamos Entramos de lleno En el último quinto Como la rompió Tobias Grondel Para poner otra vez arriba Noruega 22-21 9-9 de parcial En el segundo tiempo 13-12 Perdimos al descanso Y de momento Esa es la losa Que no podemos levantar 22-21 Hay que buscar Los dos patitos El 22-22 Vamos Alex Háztela Es muy bueno Alex Bruce Bayer Bien Nos dije que era muy bueno 22-22 ¿Y para dónde el portero? El Pérez de Vargas Muy bien Empieza a ser Pérez de Vargas Me gusta No es el rabo de Peixe Pero no está mal Empezó muy frío el portero No paraba ninguna Pero ahora está subiendo El porcentaje 22-22 Y Marchero se lo quería perder Desde luego es el partido estrella De esta ronda Porque En los demás Dinamarca es muy favorita Y está cumpliendo Francia es favorita Contra Alemania Dinamarca está jugando Contra Hungría Y Suecia contra Egipto Yo creo que también O sea En realidad son Siete selecciones europeas De ocho Y no son ocho de ocho Porque Croacia Defraudó las expectativas Penalti A favor de España ¿De dónde es este azul Iván? Que no es noruego Voy a investigar No se rompe la camiseta Por mucho que lo agarran No se pueden fallar los penaltis 25% de efectividad En los penaltis Parecemos España En el Mundial Bueno España no metió ninguno En el Mundial de Fútbol Eso estuvo mejor todavía Pueblo de Noruega Noruego de origen inglés Cristiano Sullivan Pero ya nacido en Oslo La capital de los tíordos Se empieza a calentar el portero noruego Bergerud Mal momento Entramos en ya zona Cesarini Cesarini 23-22 10-10 de parcial En el segundo tiempo Y ojo que la tiene Noruega Puede aumentar Seguimos ralentizando el ataque A base de golpes francos A ver si le pitan pasivo En una de estas Pasivo que se pita Vamos Si la España lucha Hubiera sufrido Arbitrajes de balón mano No había jugado Ni el tercer partido Ya Pasivo te lo pitan Cuando Estás teniendo el balón Por tenerlo Estás pasando De rematar a portería Y gol de Noruega Lo podemos adelantar Se complica el tema 24-22 Ahí había que haber metido La peciña Peciña de Iñaki Pocas veces hemos estado Por delante Solo en el 9-10 Y en el 19-20 Ahora 24-22 En el minuto 53 Con tiempo muerto Que ha pedido Jordi Rivera No lo queremos Buena paliza Le está metiendo Dinamarca A Hungría 36-22 De ahí saldrá El rival Ahora mismo De Noruega Ese partido Ya no tiene historia El de ahora El de España Queremos que la tenga Venga Gol de España Lo adelanta el pelotero Ahí está el optimismo Y es que cuando uno pone energía Acaban viéndose los resultados Adria Figueras Poniendo El 24-23 Para asustar a los noruegos Bien, bien Jola para empatar Tranquilos A efectuar un buen lanzamiento Que ahora no podemos correr No podemos caer en pasivo Hay que regular Y contemporizar Venga Que me da a mí Que empatamos Estoy optimista Ahora de repente El optimismo Bien Recuperado Ese Momento crítico Ese 24-22 Que podía ser La antesala Del desastre 24-24 5 minutos Para el final del partido En 2 minutos En un visto Y lo visto Hemos subsanado Los desperfectos Ahora A coserlos A faltas Mientras no Se expulse Salmonete pidió Tiempo muerto Nada, nada, nada Nada, nada Estáis asustados Estáis aconjados Ya viene la furia roja Los hispanos Los espartanos De Jordi Rivera Que desmentimos Que tenga Origen ecuatoriano Pese a llamarse Jordi Defensa 5-1 De balón mano En vez de 6-0 Ahora Bien, hay que aguantar ahí Buena, buena, buena Buena, buena Lo paramos en falta ¿Cómo se le va la cabeza a Paco Garo? ¿Cómo se le va la cabeza a Paco Garo? ¿Cómo se le va la cabeza a Paco Garo? Aguantamos, eh Aguantamos y contraatacamos Esta tiene que ser La primera piedra Para construir el triunfo Va ¿Qué tal el cardiólogo? ¿Cómo lo lleven nosotros? Este más con el cardiólogo Chicos Voy a poner una clase de pastillas En el caso de Alberto Es más importante Completamente cierto ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Bola para el Dulce Valle! 24-24 Balón para España Nos paran en falta A Reiking Le han pitado falta Ya era hora de que se la pitaran Y reclaman exclusión Los comentaristas Porque son muy pesados Parece que nos tienen cariño Los noruegos Nos agarran mucho Que lentos pasan los minutos ahora De juego real De balonmano Esto es como los que reclaman Algunos en fútbol Que se pare el juego Y se discuten los 60 minutos De juego real Oh, nos han pitado pasivo Después de la Después la para el portero Bergerud Y a la contra Muy fácil para Noruega 25-24 El Sullivan este Me está molestando mucho Porque es Es un falso noruego Un tío que se llama Sullivan Es una vergüenza Que juegue con Noruega Aquí nunca tendríamos Un internacional Que se apellidara Williams Jamás Está molestando mucho El hermano Sullivan 25-24 Nunca conseguimos Dar ahí el golpe de efecto Nos paran en falta Cuando lo ven complicado Mientras que cuando nosotros Cometemos falta No se expulsan A ellos nunca Pero nos respondremos Venga, échalo 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 Pues le cuesta mucho Largar a los noruegos Lo hecha A Johannesson Estaba haciendo teatro No te quedes tendido En el suelo Que no es plan Los Sullivan este Le estoy empezando a coger Tirria de verdad Juega sucio Es bueno Y no es noruego Las tres cosas Me cae mal Lo conozco desde hace media hora Pero me cae mal Vamos Agustín Lúcete Penalti Penalti a favor Pero Solo llevamos uno de cuatro Así que No es garantía de nada El que lo ha metido Ha sido Adria Figueras Minuto 58 Ya cada jugada cuenta Más que nunca Nada, eh Que no metemos un penalti Uno de cinco Esto va a ser claramente Si perdemos lo que nos cueste el partido Si, pedían otros siete metros Pero ¿y para qué querías que te pitaran otros siete metros Si lo vas a fallar? Que no se puede tirar los penaltis Así Hay que defender Porque Tienen los noruegos Medio partido En este ataque Si marcan Estamos casi casi fuera La verdad Habría alguna opción Siempre las hay Ahora nos excluyen Para Miguel Sánchez Migallón Bueno Pues Jugaremos un rato Con igualdad De fuerzas Menos protestar Y más Meter penaltis Que con meter penaltis No nos hacía falta Arbitraje favorable Esa ha sido La sangría del equipo Hispano El poco aprovechamiento De los lanzamientos de siete metros De los penaltis de balonmano Quedan ya menos de dos minutos Noruega A conservar Y a buscar un buen lanzamiento Para Darnos casi la puntilla Hay que defender Que estamos con uno menos cada selección No le pitan pasivo Ni por receta médica Otra vez que nos van a expulsar a un tío Tendrá que avisar a Sagos Por tirarse O una cosa o la otra Desde luego No, no se atreve a expulsarlo Y a cómo agarra a Dani Es lo que le estaba diciendo De hecho Los arbitrajes no ayudan No, pero Es que si hubiéramos transformado Solo un 60% de penaltis Estaríamos por encima Así Con un 20% paupérrimo Estamos Un gol por debajo No recuperamos el balón Pese al pasivo Porque tocó en un defensa español El lanzamiento Qué agonía Estamos Blockando muy bien Los lanzamientos Pero no conseguimos Recuperar el balón Para poder Luchar por el empate Ya estamos en el último minuto Qué mala pinta Mientras Siga teniendo el balón Noruega Venga Pérez de Vargas Y ahora 55 minutos para el final Perdemos por uno Atacamos con uno menos Ya sacamos al portero Para igualar fuerzas A ver si Con este Tiempo muerto De Jordi Rivera Se ordenan las ideas Podemos empatar Con un jugador Menos en pista Tenemos el balón Tenemos la oportunidad El entrenador Español opta por Intentar provocar una falta Claro Porque Sabe que si no Va a ser complicado Buscar un buen lanzamiento En inferioridad numérica ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 28 Me pregunta ahora Decla 07 Pero me conservo bien Decla Vamos a por el empate En los últimos 38 segundos Del partido Noruega 25 España 24 España con Portero jugador Para contrarrestar La inferioridad numérica Ha parado Verge El lanzamiento De Alex Duce Valle Y no le ha pitado Nada el árbitro Encima ahora Nos pide tiempo Tiempo muerto El noruego Acabamos De dejarnos Tres cuartos De partido Los árbitros No No están Por la labor española No está No Pero Los lanzamientos De penalti No han sido Lo nuestro Y ahora Un gol abajo Un jugador menos Palón para Noruega Creo que vamos a morir En la orilla Los árbitros eslovenos No son amigos de Oblak Más bien del que Perjudicó al Barça En el campo del Inter A ver si podemos Robar a la heroica Un balón o algo Nada Ellos La circulan Intentan provocar Infracción El pitán pasivo Vamos a por La heroica Gol 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 Dani Lucevállez Gol 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 Empate a 25 ¿Qué huevos tienen los hispanos? Por hacer El rácano Por ser amarrateguis Por no tener a Haaland Porque nosotros los tenemos como el caballo de Espartero Noruega lo tenía en la mano Ganaba por un gol Tenía el balón Tenía un tío más No quiso atacar Quiso dejar pasar el tiempo Los eslovenos árbitros Quisieron compensar Les pitaron pasivo Le llegó a Lucevállez Tenía que ser un Lucevállez Y Dani Lucevállez Acaba de poner el 25-25 Increíble Nunca se rinden los hispanos En el último segundo señores 13-12 La primera parte A favor de Noruega 12-13 Con esta epicidad del último segundo Para España Ridículo de Noruega No ha querido atacar Ha querido especular Como un delincuente frío y calculador Y se las hemos dado A dos carrillos 25-25 No estábamos muertos Estábamos de parranda Nadie que sepa de balonmano Se cree este desenlace Pero El pelotero Es el hombre de las prórrogas Se confirma una vez más Y vamos a vivir una Con toda la alegría del mundo Porque estábamos fuera Estábamos fuera Llegamos mejor A los cinco minutos adicionales Y eso quiere decir Que tenemos que imponer Esta heroicidad No puede caer en saco roto Lo que acabamos de ver La pérdida de Papeles de Noruega Y el lanzamiento De Dani Lucevállez Cuando estábamos muertos Estábamos en la lona Estaban contando ya En el boxeo Los nueve de diez Pues No han podido contar El número diez Porque en la cuenta atrás Nos hemos levantado Como campeones ¡Qué barbaridad! Lo que acabamos de presenciar Historia viva del deporte español Mereció la pena el directo Solo por este minuto 25-25 Y sin rima Sí, resiliencia Por no decir un par de cojones Como almendras Esto lo hace el Madrid Y estamos viéndolo En el telediario 365 días Es que estábamos muertos Estábamos perdidos Tenían Noruega el balón Y estaban pasándoselo Como la España lucha Pero el tiki-taka murió También en malos manos Pues en inferioridad Si hay que estar en inferioridad 12 segundos Eso no es nada Para lo que hemos hecho Para lo que hemos hecho Como si hubiera que estar Los cinco minutos Dinamarca Pasando el rodillo Contra Hungría No he escuchado El marcador final Pero os lo voy a decir 40-23 Ha ganado Dinamarca-Hungría 21-12 En el primer tiempo 19-11 En la segunda parte Y mientras nosotros Aquí liados con la prórroga Como siempre Fieles al peloterismo Thunderstruck O Thunderstruck De ACDC Heavy Heavy lo que estamos viendo Heavy lo que acabamos de ver Y heavy lo que nos queda Por disfrutar ¡Vamos allá! Ya es que ni yo me creía Mira que yo creo en imposibles Pero ni yo me creía Que pudiéramos hacerla todavía Es que Noruega Lo ha gestionado fatal Parece mentira Que sean una potencia De balonmano Y que no hayan perdido Ningún partido hasta ahora Nosotros ya perdimos El que teníamos que palmar Eso es Pero bueno No vamos a regodearnos En En el logro Porque partimos con empate Y ahora ya no estamos empate Ahora ya no estamos empate Porque ha marcado Noruega De 26-25 Y tenía Un jugador más Lo vamos a recuperar En breves momentos Pero ya Otra vez a contracorriente Como siempre Pero así sabrá mejor Venga Vamos a marcar ahora Lo he visto claro Que lo vamos a marcar Alex es una máquina Que bruto el noruego No respeta el noble arte De Alex Ducevalles Se va a pedir matrimonio O'Sullivan es un macarra Un delincuente Y un inglés Farsante Que está jugando con Noruega Me puedo calentar Porque O'Sullivan Jamás se va a querellar Contra mí Es un desgraciado Que no sabe español Me cae muy mal O'Sullivan Bastardo Es un gordo asqueroso Que no debería estar jugando El mundial Porque nació en Inglaterra Bueno no nació en Inglaterra Pero se llama O'Sullivan Vuelve a ponerse Noruega Por delante Lo presiento Algo me lo dice 27-26 Claro Las corazonadas Se cumplen 27-26 Van Juan Garrido Comenzó la prórroga La ha forzado España De una manera legendaria Cuando nadie Dábamos un céntimo Por ellos Pero ahora Noruega Sigue sin acusar el golpe 27-26 Pero posesión para España Golpe franco A favor de España ¡Venga gol! 27-27 Si ya marca hasta Ferran Que no tengo nada En su contra Pero en fútbol No solía marcar Es que vamos Por la buena senda Venga bien Las ayudas ahí Y a ver si Cogemos la iniciativa En algún momento Que desde El 20-19 No la tenemos Nos hemos puesto Por delante Solo yo creo Dos veces En el partido 10-9 O sea 9-10 Y 19-20 Miguel se tenía que llamar Muy bien Ayudado ahí Vamos ahí Juan Ese apoyo en el chat Sí señor Grande Juan Nos tienes que dar suerte Primera vez que te leo por aquí Así que Como en tu casa Muchos golpes francos En zonas de poco peligro A favor de Noruega Hay que intentar Capear el temporal Bien Pérez de Vargas Parando el balón Vamos a más Vamos a más El portero Cada vez para más El estado de ánimo Está por las nubes Después del 25-25 Hay que demostrarlo El terrorista este De O'Sullivan Cómo me molesta O'Sullivan Nombre de boxeador Malo Este era de los boxeadores Que se quedaba tonto De tantos golpes Que recibía O'Sullivan Basura O'Sullivan El portero El portero noruego Es muy bueno Bergerud Pero ese no me cae tan mal Como O'Sullivan Porque O'Sullivan Es que es una vergüenza Que juegue con Noruega Es que no me harto De repetirlo Porque Duce Bayer Duce Bayer Es el español Pero O'Sullivan Cómo va a ser O'Sullivan noruego Lanzamiento Fuera sobre la bocina Descanso de la prórroga 27-27 Hay agonía Segunda parte de la prórroga A punto de comenzar 27-27 Me recuerda esto Bueno Voy a decirlo Para que no pase A unos Cuartos de final De Juegos Olímpicos Contra Alemania En Atenas 2004 Cuando empatamos A 28 En la primera parte De la prórroga Hubo dos goles En la segunda No hubo ninguno Acabamos empate A 30 Barrufet Para un montón De penaltis Pero aún así Perdimos Ojalá Que no acabe igual Pero el partido Va por unos derroteros Muy parecidos A ver si hay goles En esta segunda parte De la prórroga A diferencia De aquel encuentro Y esos goles Son para nosotros Esto es una resurrección Y no la de cierto Equipo de fútbol Es que estábamos fuera Sí, sí Es honesto decirlo Qué miserables Noruega Tenerle el balón ahí Por tenerlo Vamos Dani El héroe Y el hermanazo Alex Guseváez Entre estos dos Nos dan el Mundial Vamos Añillas tiene que marcar Algún golito más Seguro que se lo ha reservado En el cofre Porque Es demasiado bueno Para haber pasado Tan desapercibido Está caliente Otra vez el noruego Gol de Noruega 3-2 En la prórroga 28-27 En el global Venga Gol de España Lo presiento Meto dinero Al gol de España Que os lo digo yo Que vamos a empatar Y golazo Angelito Fernández 28-28 Angelote más bien Es grande como un caballo Pero eso es lo que nos gusta Igualarlos en físico ¿Qué te crees Osulivan? ¿Que eres tú solo? Y aquí también comemos espinacas Los Dusevayas Están en todas O en la asistencia O en el gol Pero están en todas Falta táctica Que se diría en fútbol A tres minutos Del drama Del éxtasis O de los penaltis 28-28 Partido acabó 25-25 Y la primera parte De la prórroga 27-27 Para dónde Gonzalo Pérez de Vergas No solo sabe parar Bergerud Y ahora presiento Que nos ponemos Por delante Vamos Joan Cañella Va a cañonear Dani Dusevayas Para Alex El hermanazo Chuta y Gol 3-4 En la prórroga 28-29 Ganamos Las 3D Es el principio Del profe Eduard León Claro que sí Defensa Defensa Y defensa Vamos Ahora ya tenemos Que resistir Vamos Estamos Estamos Iñaki Peciña Metiendo la pezuña Como me gusta Decir esa frase Vamos El portero El señor Pérez de Vargas Qué bueno Pérez de Vargas Lleva dos paradas Ahora claves Decisivas Cuando más Hay que hacerlas Cuando más Difícil es atajar el balón El escurridizo esférico Caprichoso Y destinatario De tantas alegrías Y tristezas Vamos a por el 28-30 A Díaz Figueras Para Duce Bayer Medio minuto Que no nos piten pasivo Como a ellos Falta Falta No hay que cometer El error Que ha cometido El vecino Hay que tirar Y marcar Y liquidar Presiento que algo malo va a pasar La perdimos Y nos empatan 29-29 10 segundos Para la última del partido Que la va a jugar Alex O Dani Pero nada Ahí ha habido una falta Sobre el jugador español Falta un solo segundo Tendremos Golpe franco Y aquí ya no Yo pensaba que había penaltis Directamente Después de la segunda parte De la prórroga Pero parece que volvería a haber Una tercera Vamos a empalmar No con el Barça-Real Sociedad Que es el primer partido de Copa Con el Osasuna Sevilla Este paso Están consultando El cronómetro A ver cuántos segundos quedan Que son Nada ya Décimas Vamos a tener un lanzamiento Pero nada Ya suena Ya no se puede hacer nada Acabó La prórroga También con empate Increíble Pero bueno Tenemos fuera de tiempo Un lanzamiento Fuera de tiempo De Joan Cañellas No pudo ser Había mucha gente En la barrera Aquí no se tira la gente Detrás de ella Pero Era imposible De franquear Ese muro Otra prórroga Otros 10 minutos No contentos Con ir a una prórroga El pelotero Especializado En tiempos extra Narrará La segunda prórroga Yo pensaba que Si es que Esta regla Ha debido cambiar Hace poco Porque cuando Yo era pequeño Después de 10 minutos De prórroga Había penaltis Aquí hay otros 10 De prórroga Creo que es más justo Pero que sea más justo No quita la agonía El Dinamarca-Hungría Que empezó hace A la misma hora Acabó ya hace media hora Empezaremos Evidentemente Con un jugador A ver Que plaza De salida El reparador Y yo las viene El reparador No luego Mucha cosa Yo La que está jugando Al final A ver La podemos Comer Con la B Con la B Se te había Acabó la primera parte 13-12 La segunda parte fue 12-13 Por lo tanto el partido concluyó 25 iguales La primera parte de la prórroga 27-27 La primera prórroga 29-29 Y allá vamos a por la segunda prórroga Esto Para el ganador debe tener el premio grande No podemos caer luego En la siguiente ronda si pasamos Si pasamos Esto es el partido del torneo El primero que nos ponemos a retransmitir No elegimos mal Ya está la filosofada de Paco Carlos Que si antifrágil Que si el caos para sobrevivir Yo firmaba menos caos Y haber ganado ya el partido También os lo digo Está en la ducha Ya lo he dicho yo Dinamarca Podemos adelantar el 11 de la Real Sociedad Que es lo que se ha oído de fondo en mi móvil El esperado Barcelona-Real Sociedad Los locales de Xavi Hernández Salen con Ter Stegen Araujo Christensen Koundé Valde Busquets De Jong Gabi Pedri Dembele Lewandowski Es decir El 11 de la final de la Supercopa de España Los descansos son descansos de verdad No vuelven en dos minutos Todos nos agarramos al clavo ardiendo De que más difícil que esto No puede haber nada Sí puede haberlo Sí Pero vamos a superar primero esto Que ya sería entrar en la lucha por las medallas De momento estando en cuartos Nos hemos asegurado jugar al preolímpico Los Juegos Olímpicos en balonmano son caros No es como un mundial de fútbol Que hay 48 selecciones Siempre trazo los paralelismos con el fútbol Que es el deporte que más domino Pero Es que es tal cual Es que en balonmano todo es mucho más duro Que en fútbol Y está menos remunerado Y yo soy el primero que le dedico menos atención Y en tono el mea culpa Pero aquí estoy Instruyendo a los hermanos ecuatorianos Sobre el bello deporte del balón con la mano Vamos árbitro que es para hoy Que se nos va a juntar con el Barça Real De verdad Que buenas decisiones tomo últimamente Dije voy a hacer el directo de este partido Que Igual a la gente de fuera de España No le gusta mucho el balonmano Pero Pero va a estar bien este partido Pues ahí está Segunda prórroga Ya en juego Siempre saca Noruega ¿Qué pasa aquí? En la primera parte sí Bueno empieza como la primera parte de la prórroga Con gol de Noruega Antes fue Reiking Ahora ha sido Banhol 30-29 Mientras no aparezca Haaland Yo tengo esperanzas No le gusta 30 España 29 Bajol tiene apellido de medicamento Un Bajol Contra el dolor de cabeza y la resaca Gol De Angelote 30-30 Astillerense no Saca astillas de la portería rival Empate a 30 30 iguales Que se diría en Tenisterio Junta Ha fallado Yo creo que no ha fallado ningún lanzamiento Espero no agafarlo Pero Angel No sé si lleva 6 de 6 Desde luego lleva mucha efectividad Gol de Gronda El 31-30 Gol de Gronda Gol de Gronda Gol de Canellas Gol de Canellas Gol de Canellas Gol de Canellas Sí, sí, ya nos volvemos locos Ya yo también estuve a punto de decir Segunda parte de la prórroga No, pero está un poquito mejor De cara a la portería Estamos dando un poquito más Bueno, todavía Trotal Es la para Para Raiqin Trotal el que recibe Raiqin con el esférico Se va a llevar el movimiento Nos atensamos en En función de Ya que pasilla De cada tensa Vamos Penalti A favor De Noruega Pestuña Metido a la Pestuña Más de la cuenta Sobre Gronda 31-31 Empate A todo Para, será Gonzalo No No pudo ser Uno arriba Noruega Sander Sagosen Nombre de 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 encriptado Sander Sagosen Estás agosado ¿Quién lo desensagorazará? Sí, sí Nombre de trabalenguas Casi lo matan Esto no es humo Es balonmano Aunque a veces No lo parezca Vamos, Abel Un gol Qué bien entra ahora Un gol de Abel, macho Qué bien entraría A ver Que me huele bien Esta jugada Gol 32-32 A falta Eso De menos de un minuto Para El final De la primera parte De la segunda prórroga Increíble Parece esto Duró 8 La primera parte De la segunda parte Tú pide por esa boquita Que ahora recuperamos El del trabalenguas Sago, Sago, Seng Bien Ahora la del portero Pero le vuelve a caer a ellos Otra vez defendido Bien Ángel Fernández Es el hombre De las pilas Duracell Pues nada A descansar Pero poco ¿Qué tal Whether Five Two Convention Sea Quien 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 Pues empate a 7 en la prórroga Quedan 5 minutos Y ya después de esos 5 Si que habría penaltis Si no ya es el acabose Fijaos que cada Fragmento de tiempo extra Ha acabado en tablas Más igualadas no pueden estar Las selecciones Dani no fue capaz de Ajustar el lanzamiento A la esquina de la portería Pero vamos Como para criticarle algo Gracias a él estamos aquí El del trabalenguas estaba ahí Embarullado con él Sago Sago Sin Ahí va Sago Sago Sin Gente muy sospechosa la de Noruega Por suerte Ya hace rato que no escucho a O'Sullivan No hay que mentar a la bicha Vamos que me huele bien esta jugada Vamos a recuperar el balón Vamos a quitarse a Noruega A por el contragolpe A por todas A por el gol Cañellas Conduce Lanza Alex Tusebayev Puede buscar ahora si el tiro Joan Cañella el gol Gol Por delante 32-33 Oh Que rápido Que rápido Empato Noruega Jugando para el extremo Jugada de manual Gol de Bjortsen 33-33 Que nos ausculten la lengua Que nos da algo 33-33 La edad de Cristo Que barbaridad 9-9 para el La efectividad de este tío De Bjortsen 9-9 A todo el partido De verdad que es Es un monumento A este Fantástico deporte Hola 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 Ales Dusebayev Agarrado otra vez Pero nos dura muy poco Cada vez que nos ponemos Por delante No somos capaces De perpetuar Esa ventaja Cosa que Noruega Si ha hecho En muchas fases Aunque luego Hemos acabado Resucitando Aparece el lanzamiento Y el lanzador De Magnus Ahora bien La acción Me dio el del helado Magnus El del trabalenguas También está en todas Es como los dulce valles Sago Sago 34-34 Segunda parte De la segunda prórroga Recta final De la segunda parte De la segunda prórroga Madurando la jugada España Ya está otra vez El molesto O'Sullivan Ese noruego De pro Nacido en Oslo Pero Con apellido Giri En fin En estas acciones Yo creo que Están siendo muy permisivos Los colegiados Juegatela Alex Que tú Las clavas Un dulce valles Siempre Tiene más opciones De ganar el partido En el caso de empate Nos iríamos A los 7 metros Encima levantan los brazos De verdad Que es para Para hacerle un monumento Último minuto De la prórroga Nos están pitando pasivo Eh, eh ¿Cómo que no? Pues ya digo yo que sí 34-34 No le pitan nada A los noruegos Muy indulgentes Muy indulgentes Los colegiados Eslovenos Como diría Luis Malbar Son unos golfos Pero cuidado ¡Gol! De Dani Usevalle ¡Gol! 34-35 Menos de 40 segundos Hay que defender Con uñas Dientes Y puñetazos Si hace falta 35 segundos 35 segundos 35 de hecho Sander con el espérico Para los rusquen llega Grotas con la pelota Intenta abrir Bien defendida Venga que ahora se encoge el brazo No queda nada ya ¡Vamos! Pérez de Vargas Esto está acabado Esto está acabado ¡Sí, señor! ¡Oh, qué parada! ¡Oh, qué parada! Quedan 4 segundos todavía Pero Bjorsen Que llevaba 9 de 9 Se ha topado con el muro Pérez de Vargas Están revisando En el bar de balonmano Y me parece que Que nos queda por sufrir Un poco todavía ¡Venga, saque de puerta! 4 segundos La única que nos han regalado De todo el partido Bien, esloveno Bien El amigo de Black Buen momento Para fumar la pipa de la paz Con el árbitro esloveno ¡Buenos, hola! ¡Dónde está! ¡Enviando para el partido! ¡Vámonos! ¡A semifinales, señores! ¡Vámonos! ¡A semifinales, señores! ¡Sí! ¡Así se cierra, señores! ¡Una cita de cuartos del final! Históricos Los hispanos De hecho Acabamos de ganar Tras dos prórrogas Después de empatar En el último segundo Con un jugador menos Con pelota para Noruega Forzamos la primera prórroga Empatamos a 29 Y tras la segunda prórroga Con una parada salvadora De Gonzalo Pérez de Vargas Y la única decisión favorable Del árbitro esloveno En todo el partido De los árbitros eslovenos En todo el partido Después de todo Estamos en semifinales Contra Dinamarca Ahí está Amigos peloteros El equipo que nunca deja de creer Es también España de balonmano La resiliencia Dicen algunos Los huevos Decimos otros La oda al balonmano Y el MVP Para Alex Duceváez Un Duceváez Por probabilidades Tenía que ser el mejor El gol Salvador de Dani En el último segundo Y Dani Duceváez Y Alex Duceváez Que han Contribuido al pase A semifinales De una manera Súper emocionante De un equipo En toda la extensión De la palabra Porque el Portero ha parado Cuanto más avanzado Estaba el partido Más paraba Gonzalo Pérez de Vargas Y cuanto Más decisivos Eran Los instantes Finales Mejor Desenlace Tenían Esas jugadas Para el equipo Español Para el equipo De los hispanos Para el equipo De Jordi Rivera Bicampeón del mundo 2005-2013 Que bonita efeméride Se cumplen 10 años Del segundo campeonato Y no hay dos sin tres De momento Semifinales Están servidas España-Dinamarca Dinamarca Por la vía Del cloroformo España Por la vía De la heroica Ahí está El equipo nacional En la penúltima ronda Del torneo Haciendo valer El orgullo La casta Y el coraje Cuando ya Los de teledeporte Despiden la conexión Porque Estamos A punto De vivir La siguiente Contienda De cuartos De final Entre Francia Y Alemania Ahora A las ocho y media Comenzará Ese partido En el cual Una de las dos Presumiblemente Francia Se meterá En la penúltima ronda Contra El ganador Del Suecia Egipto Fijaos En los guarismos Del partido Ha sido 34-35 En el global 13-12 En la primera parte 12-13 En la segunda parte O lo que es lo mismo 25-25 4-4 En la primera parte De la prórroga O sea En la primera En la primera prórroga 28-28 29-29 En la primera parte De la segunda prórroga 32-32 Y solo al final Del todo Gracias A Gonzalo Pérez de Vargas 34-39 35-35 Y eso que ha habido Suspense después De la parada De Pérez de Vargas Porque los comentaristas Creían Firmemente Que había Infracción Y que Noruega Iba a disponer De un último lanzamiento Para Igualar a 35 Pero Los árbitros Tenían cargo De conciencia Después De no castigar Los reiterados Golpes De los noruegos A los españoles Y por todo ello España está En semifinales En la penúltima ronda Del torneo Y ha merecido la pena Quizás Con este empuje Que hemos Brindado desde aquí Es Lo que ha sido Definitivo Para ponernos En esa Ronda De los cuatro mejores Porque Los pequeños Los diminutos detalles Han marcado la diferencia Y la retransmisión Por lo menos Aquí le hemos puesto Como siempre Mucha pasión Y mucho interés Para maldecir Al pérfido O Zuliva Mi compañía Voy a cambiar el título Claro Y a leer titulares Y a leer cositas Que tenemos Un tiempo Precioso Hasta que empiece El partido del Barça Luego también Es verdad Que se juega Los Asuna Sevilla Pero bueno Nosotros vamos a llegar Al partido del Barça Y la Real Sociedad Y al descanso De los Asuna Sevilla Y al descanso De los Asuna Sevilla A ver que acabamos De editar el título Que no está Saliendo bien A la primera Pero a la segunda Sí Más difícil Lo tuvieron Los hombres De Jordi Rivera Cuando no tenían El balón En la última jugada Del partido Iban perdiendo Por un gol Tenían un balón Manista menos Es que ha sido Legendario Es que se ha Hinchado a gritar Paco Caro Y no era para menos A ver Si queréis Leemos aquí Cositas de Balomano Cositas de Twitter Bueno Lo que vaya surgiendo Si queréis Si queréis reaccionar Al partido de Balomano Si os gusta más Después de esta retransmisión Si creéis Que en las semifinales Tenemos opciones De ganar A uno de nuestros Ogros A Dinamarca Aunque es verdad Que cuando ganamos Los mundiales Siempre ganamos Por el camino A Dinamarca Pero quitando eso Nos cuesta mucho Mira El titular de tiempo De juego Ha sido Mundial de Balomano España jugará Las semifinales Contra Dinamarca Tras eliminar A Noruega Después de Dos prórrogas 34-35 Pero es todavía Más Descriptivo Hablando de Onces descriptivos El titular De la cadena SER Noruega 34 España 35 Los hispanos Se meten En las semifinales Del mundial De Balomano Tras dos prórrogas Y una remontada Épica Estos son los bonitos Momentos que nos da el deporte Los momentos Que contaremos A nuestros amigos A nuestra futura familia A quien se tercie Porque Son momentos Son momentos Inolvidables De un equipo Que con menos recursos Con menos dinero Con menos federados Que los países nórdicos Está siempre En las rondas finales De los grandes campeonatos Y no quiere jugar nadie Contra nosotros Es que Somos un rival Que tenemos menos Menos calidad neta Menos de todo Lo que he dicho Pero Es que somos capaces De salirnos del ataúd Como hemos hecho hoy Los de marca Fijaos si se han emocionado Que pusieron Noruega 34 España 36 Claro La última parada Es como un gol Pero no Fue 34 35 Los hispanos Se meten en semifinales Después de dos Pero le falta Ahí un Un tinte épico Pues ahora nos queda Después de repasar Cómo reaccionan Los principales medios Pues hablar del Barcelona Real Sociedad Y repasar tweets De Fabrizio Romano Hasta que empiece Y es que Antes repasábamos La alineación del Barcelona Que luego volveremos A recordar Cuando se acerque El partido Pero ahora nos toca Buscar La del equipo Churi Urdin Que tiene las bajas Por lesión De Mikel Merino Y de David Silva Dos de Sus arquitectos De la sala de máquinas A ver Estamos Leyendo aquí Correos electrónicos Que dan calambre Y ya Nos metemos En todo lo que tenemos pendiente Ya esta noche Pase lo que pase En la copa de fútbol Estaré contento Porque Lo que acabamos de vivir No pasa todos los días Ni todos los años En semifinales Nos tienen muy bien Acostumbrados Los hispanos No suelen meterse Pero de esta manera De esta manera Ni el mejor guionista Lo decimos mucho Lo del mejor guionista Pero es que El deporte nos da pie A situaciones Que si se intentan rodar En el cine Son dignas de premio Oscar Esa final Es que llevamos Fijaos unos meses Con el mundial de fútbol Que también nos deparó La remontada épica de Holanda Para forzar la prórroga Contra Argentina La remontada Que casi cuesta El título mundial Para el albiceleste Los penaltis Del Dibu Martínez Es que aquí Atraemos la prórroga Atraemos la emoción Atraemos El estar al filo De la cornisa Espérate que encuentre Life score La tengo cerradita Para que el celular No se queje Y ahora ya la estoy abriendo Mira, están jugando La Bundesliga Es lo primero que veo por aquí Se juega en Inglaterra El Nottingham Forest Manchester United Primera Primera Round De la segunda semifinal De la Copa de la Liga Inglesa Ayer Southampton 0 Newcastle 1 El gol de Joe Ellington Ahora está jugando Ya digo Mainz 1 Borussia Dortmund 1 En Alemania Ayer solo podía empatar El Bayern Contra el Colonia No ha conseguido ganar En dos partidos de Bundesliga Desde que volvió Y fíjate Que el Borussia Dortmund Va 1-1 Pero los dos goles Se produjeron En los cuatro primeros minutos De juego El primero para el Mainz Lo marcaba el coreano Lee Bueno, un coreano Que se llame Lee No es noticia Pero si lo es más Que el empate del Dortmund Lo haya conseguido Gerson Que ¿Quién es Gerson? Pues un lateral derecho Noruego precisamente Si no me equivoco Que acaban de fichar Del Union Berlin Así que un lateral Que ya está metiendo goles Y que quizá por eso No apuren Todo está relacionado En el fútbol No apuren tanto A llevarse ya A Iván Fresneda Del Real Valladolid A ver si está jugando Malen Sí Quiero decir Alec El Gol del Dortmund Gol de Gio Reina En el minuto 93 Pues llegamos justo a tiempo Para contar Una novedad de impacto En un equipo Champions El Borussia Dortmund Que ganó el otro día 4-3 Y que hoy estaría venciendo 1-2 Siempre Encaja y marca Pero de momento Le viene bien Le sale a cuenta Que quería mirar Si el hombre Que se ha recuperado Del cáncer De testículos Sebastián Aller Que metía goles Hasta con las orejas En el Ajax Ha jugado hoy También minutos Lo está haciendo todavía Pero Nos está costando Un poquito Llegar al apartado De cambios Sé que no fue titular Porque lo fueron Adeyemi Malen Y Moukoko Pues sí Ha dado la asistencia Del 1-2 Precisamente Sebastián Aller Para el 1-2 Del estadounidense Gio Reina Nos alegramos A ver en qué minuto Entró Ahora ya haciendo Cambios A Marrategui A lo noruega De balonmano El entrenador Perchic Humels Por Brandt Pues en el 62 Yo creo que incluso El mismo minuto Que el otro día Había triple cambio En ese minuto Del Dormo Entraban Jalek por Moukoko Gittens Por Malen Y Reina Por Chang Luego Wolf Por Adeyemi Y ahora lo que digo Humels Por Brandt Acabó Acabó el partido Mainz 1 Borussia Dortmund 2 Con ese gol De Gio Reina Y esa asistencia De Sebastián Aller En el minuto 93 Más partidos De la Bundesliga Comienzan ahora A las 8 y media Pero a lo que íbamos La alineación Del Barça La repasamos antes Queremos conocer La de la Real Que es la siguiente Alex Ramiro En portería Arice Luzondo En el lateral derecho Igor Zubeldia Y Gobind Lenormand En la pareja de centrales Diego Rico Lateral izquierdo Martín Zubimendi Pablo Marín Y Bryce Méndez En el centro del campo El riojano Titular por Merino Mikel Ollar Zabal Golpe de efecto De Imanol Que lo pone De titular en copa Como ya hizo Contra el Real Mallorca Después de su larga Travesía Con la lesión Y Arriba junto a Oyar Zabal Take Kubo No sabemos Quien de los dos Enganchará más En el medio Suponemos que Take podría hacer Esa punta del rombo En el medio campo Y arriba en punta Así que Está claro Que va a jugar Alexander Sorloz O sea que No debe poner a Robert Navarro Que era el que venía Supliendo habitualmente A David Jiménez Silva No, no Prefiere Los galones de Mikel De Mikel Ollar Zabal Y que atrevido Es este entrenador Porque decimos Que no pone a Robert Navarro Y podría ser Porque se trata De un jugador muy joven Pero en cambio En el centro del campo Podría haber optado Perfectamente por Illa Ramendi Y sin embargo No Sin embargo Imanol Alguacil Prioriza a Pablo Marín Porque lo Entiende más parecido A Mikel Merino Pero podría haberse blindado En el Camp Nou Con Illa Ramendi Y para nada Entrenador muy valiente Que se merece Que le vaya bien Como le está yendo Fijaos los banquillos Que diferencia En teoría Pero veremos En la práctica Bellerín Y Yarramendi Ansu Fati Barrenechea Cuidado que puede tener Mucho que decir Barrenechea Ferran Torres Carlos Fernández Iñaki Peña Hayen Muñoz Marcos Alonso Andoni Zubiaurre Jordi Alba Robert Navarro Lo mencionábamos Franque Sieve Iñaz Turrientes Sergi Roberto Y Ander Martín Rafinha Yurko González Erick García Y Ander Ola Sagasti Y el portero Tercero del Barça Es Arnau Tenas Variaciones mínimas En el once Del Barcelona Entran En La alineación Araujo Por Creo que por Sergi Roberto Ahora lo voy a comprobar Y De Jong Por Rafinha Ese sí que está confirmado Y Lewandowski Por Ansun Fati Claro Porque en Liga Lewandowski Está sancionado A ver Que yo estaba más pendiente Del Arsenal United Que del Barça Getafe ese día La verdad Pero Exacto He acertado He acertado en lo que he dicho Ter Stegen Que se llevaron en Vallecas Lo único es Que entra Pablo Marín Por Illa Ramendi A ver Voy a decir con precisión La defensa La defensa A ver Que me salta aquí Una notificación De Twitter Que ahora Iremos con ellas Bueno es cierto Pablo Marín Ya fue titular El otro día O sea que La defensa Y el portero Son los mismos En la práctica Entra Zubimendi Por Illa Ramendi Hoy Arzabal Por Silva Y Kubo Por Barrenechea O sea que Tres cambios Por bando Respecto Al último partido De Liga Y ahora sí Que es momento Para Repasar los tweets Que nos hemos perdido De Fabrizio Romano Porque ya Tenemos la ficha Completa del partido Aunque la volveremos A refrescar Justo antes De que de comienzo A ver Tenemos aquí Noticias del Manchester United Manchester United Youngster Charlie Savage Has completed The medical tests To join League One Side Forest Green On loan O lo que es lo mismo El joven Del Manchester United Charlie Savage Savage Ha completado La revisión médica Para unirse Al equipo De League One Forest Green Rovers En Cesión En modo de Cesión Cedido Deal Won't Include Any Clause Or Buy Option El trato No incluirá Ninguna cláusula U opción De compra Straight loan Until end Of the season Cesión Simple Hasta el final De la temporada Pero hay más Contenido Aquí De Fabrizio Que os procedo A relatar Y traducir Teníamos el Tweet del Holandés Casius A punto De fichar Por el Rapid De Viena Austriaco El Tweet Sobre Moisex Caicedo Del que Están Pendientes El Chelsea De El Ex Mago Potter El Arsenal Y el Liverpool Se Suscita Mucha Expectación Todos Los tweets De Fabricio Sobre Caicedo Tenemos Lo De Danjuma Y Que Más Tenemos Por Aquí Tweet Bueno Abro El Twitch De Tiempo De Juego También Para Que No Me Vuelva A Saltar La Notificación La Crónica De Balonmano En Tiempo De Juego Pero Ya Se Nos Se Nos Corta La Emisión Y Es Lo Que Estamos En Zona Habitada Ahora Dinamarca Ha sido Un paseo Auténtico Contendría Santo No Están Para Nada Cansados Pero Bueno Los Hispanos Yo Estoy Seguro Que Se Van A Si Con Esperanza Vale Pues A ver Leemos La Última Actualidad De Twitter Y Ya Nos Metemos En El Partido Que Los De Tiempo De Juego Están Presentando Las Alineaciones Cosa Que Ya He 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 Tweet Mateo Moreto De Última Hora Contado Hoy En Twitch De Elevo A Día De Hoy No Hay Nada Entre El Atlético Y El OM El Olimpíc De Marsella Por Jonathan Klaus Más Noticias En El Mismo Tweet Ah No Esto Era El Tweet El Carrilero Derecho Francés Que También Tenía Opciones De Ir Al Mundial Pero No Fue Y Que También Sonó El Verano Pasado Para El Atlético Pero No Llegó Hablábamos Del Tweet De Fabrizio Con Las Declaraciones De Ten Hack Sobre La Renovación De Rashford Ten Ten Huck On Rashford Contract Talks Ten Huck Sobre Las Conversaciones Del Contrato De Rashford It's Confidential But I Think Marcus Understands Manchester United Is His Club Es Confidential Pero Yo Creo Que Marcus Entiende Que Manchester United Es Su Club Marcus Knows That In This Team He's Playing His Best Football Marcus Sabe Que En Este Equipo Está Jugando Su Mejor Fútbol We Need Him Lo Necesitamos Ten Hack Pushing Pushing In Public And Private To get New Long Term Deal Done Ten Hack Insistiendo En Público Y Privado Para Tener Nuevo Contrato De Larga Duración Hecho A ver Seguimos Actualizando Noticias Noticias Sobre Un Joven Talento Del Bayern De Múnich Que Es Hijo Del Director Deportivo Hassan Salihamisic Pero van A sacar Lo Cedido Parece Ser Os Leo Understand FC Bayern Fullback Nix Salihamisic Is on the verge Of Joining Italian Second Division Side Cosensa On Loan Until The No The Season Entiende Fabricio Romano Que El Joven Bueno No dice Joven Que El Cardilero Del FC Bayern Nix Salihamisic Está A Punto De Unirse Al Equipo Italiano De Segunda División Del Cosensa Cedido Hasta El Final De Temporada Medical Test Scheduled On Friday Revisión Médica Agendada Para El Viernes Si Todo Va Según Lo Previsto Declaraciones De Danjuma Flamante Incorporación Del Tottenham Cedido Hasta Final De Temporada Con Opción De Compra Por 40 Millones De Libras Opción No Obligación Me Huele Un Poquito Raro Ese Traspaso Porque Pienso Que Va A Jugar Poco Que Conte Es Un Quejón Pero Tiene Mucho De Donde Tirar Que Si Harry Kane Que Si Son Geuming Que Si Kulusevsky Que Si Richarlison No Se Si Va A Adelantar Alguno En La Rotación Danjuma Propenso A Lesionarse Y A Ser Un Jugador Anárquico Bien Bien Marc Puch Bienvenido A Tu Canal No Se Si Me Sigues Desde Hace Mucho O Poco Pero Pero Es Marc Puch De la Bella Casa Vos Se Es Catalano No Pod Negar Marc Puch De la Bella Casa Gran Nombre Si Otra Vida A Mi Me Gostaría Apellidarme De la Bella Casa Pues Declaraciones De Danjuma Recogidas Por Fabrizio Romano Danjuma Asuna Stottenham Came Through For Me It Was A No Brainer Tan pronto Como el Tottenham Vino a Por Mí Fue Una Decisión De No Pensarla Y es Que Sonaban Días Anteriores Para El Everton Que Decía Fabricio Que Lo Tenía Atado Y Bien Atado Con Revisión Médica Y Con Declaraciones A Los Medios Del Club Incluso Pero Le Dio Calabazas It's A Massive Club Brilliant Coach Brilliant Staff Brilliant Club Todo Es Fenomenal And The Facilities Are Unbelievable Traducción Es Un Club Enorme Un Entrenador Brillante Un Staff Brillante Un Club Brillante Además De Masivo O Enorme Y Las Instalaciones Son Increíbles Y Del Money Que Te Lo Paga El Tottenham En vez Del Villarreal Los Tres Millones Hasta Final Temporada I Am Really Looking Forward Talking With Antonio Conte Estoy Deseando Trabajar Estoy Deseando De Verdad Trabajar Con Antonio Conte Que Sabe Vender Bien El Bueno De Arnaud Danjuma Grönnevelt Que Cuando Lo Fichó En El Villarreal Dijimos Que Sorpresa Cuando Lo Empezamos Ver A Jugar Dijimos Que Pepino Y En El Último Año Decimos Que Decepción Que Ha Estado Más Tiempo Lesionado Que Jugando Pues Hemos Hablado De Rashford De El Hijo De Sali Hamisic De Danjuma Y Ahora Toca Hablar De Un Joven Central Ucraniano Por El Que Está Apujando El Brighton Muy Bien Mar Puch Me Alegro Que Te Hagan Gracia Mis Paridas Te Agradezco Tu Presencia Sosteniendo El Directo No Se Si Has Visto El Balon Mano O Si Has Llegado A Ver Al Barça O Como Has Llegado Hasta Aquí A Este Antro De Mala Reputación Exclusive De Official Proposal For Mikola Madvienko Espérate Que Hay otra Actualización De Mateo Moreto Contado Hoy En Twitch De Relevo El Villarreal No Acepta Una Cesión Simple Por Manu Morlanes El Villarreal El Mería Está Dispuesto A Incluir Una Compra Pero Antes Tendría Que Sacar A Samu Costa Uno De Los Canteranos Mimados Del Villarreal Manu Morlanes Bueno A ver Acabamos Con El Tweet De Fabrizio Brayton Submitted A New Official Proposal Por Nikola Matvienko Understand Understand It's worth 16 Team Million Million Eur Garant Fee Plus 4 Million Eur In Exclusiva el Brighton ha planteado una nueva propuesta por Nikola Matvienko. Entiendo que por valor de 16 millones de euros, cifra garantizada, más 4 millones en bonus, lógicamente que podría ascender a 20 millones de euros en el total. Pero ojo, Shakhtar Donetsk ¿Han rechazado también esta nueva propuesta? El Shakhtar Donetsk ha rechazado también esta nueva propuesta. As they won 30 millones euros fee for Matvienko. Porque quiere 30 millones de euros la cifra por Matvienko. Pues esto sería lo que podemos contaros aquí del Twitter de Fabrizio. Vamos a prender la radio. Creo que he contado la mayoría. La mayoría no, todo. Muy bien. Pues lo dicho, ponemos el partido del Barcelona. Y de la Real Sociedad. Pues como quedan unos minutos para que arranque el partido, repasamos las alineaciones. Mientras leemos a ver el chat. Fueis al Barcelona. Me parece humo. Creo que en verano sí. Y que sería un refuerzo fantástico. Ahora no creo. Porque ya el Villarreal recuerda a Marc que ha vendido a Dan Juma al Tottenham. Bueno, cedido pero con opción de venta. Y a Nico Jackson al Barnum por 25 millones. Más no se puede debilitar. Pero en verano sí que Fueis sería un refuerzo, vamos, de rechupete para el Barça. Muchas gracias de rebote. Pero está bien el antro que me he montado. Pues nada, te invito a seguirme aquí siempre que quieras. Entiendo que eres culé. Me puedes preguntar lo que te parezca. Me puedes discutir lo que pienses que estoy equivocado. Y yo siempre suelo desear que pierdan tanto el Madrid como el Barcelona. Pero vaya, que si gana el Barcelona hoy y hace una exhibición de fútbol, aquí la contaremos. Igual que contamos esa exhibición de fútbol en la final de la Supercopa de España. Que recuerdo de alineaciones. Decía, en el Barcelona juega Ter Stegen bajo palos. O sea, es la misma final precisamente de ese partido contra el Madrid. Araujo de lateral derecho. Bueno, vamos a ver si es el Ocundé, que es un central, si no es lateral. Cristens en el otro central. Valde lateral izquierdo. En el medio campo, cuatro unidades. Señal de partido importante y difícil. En el libreto de Xavi Hernández. Busquets de John, Gabi y Pedri. Y arriba, Usman el mosquito de Embele. Y Robert Lewandowski, que encima está sancionado en Liga, así que... Menos novedades. De lo que podría parecer... Tres cambios respecto al último partido de Liga. En el momento en el que nos llega una notificación de marca de español. Denis Suárez llega cedido hasta final de temporada. Y el 1 de julio será jugador del Villarreal. Sonaba mucho esto de que el español se hiciera con Denis. Pero en una operación puente antes de que aterrizara en el submarino amarillo. Un ex del Barcelona, precisamente, Denis Suárez. Y la alineación de la Real Sociedad, que ni mucho menos quiere ser el invitado de piedra. Es Alex Ramiro en portería. Aritzel Ustondo, lateral derecho. Misma defensa que en Vallecas con Lenormand y Zubeldia. Zubeldia y Lenormand como centrales. Diego Rico, de lateral izquierdo. Y ahí sí que empiezan los cambios. Zubi Mendy, que estaba sancionado en Liga, regresa para la Copa. Lo acompañan Bryce Méndez, que se mantiene. Y Pablo Marín, que también persiste en el once. El canterano riojano. Y ya más arriba, Taque Cubo y Oyarzabal. Veremos si en Rombo o en 4-3-3. Oyarzabal, novedad. Entra por Silva y Cubo por Barrenechea o viceversa, según cada uno lo quiera interpretar. Y arriba, Alexander Sorloff, que lleva cinco jornadas seguidas de Liga, marcando gol. Vamos a ver si en la sexta, en el Bernabéu, también lo consigue. De momento tiene ante sí el reto del Camp Nou. Empieza con retraso el partido del Barcelona y de la Real Sociedad. Y las alineaciones de Osasuna Sevilla, que como dicen en tiempo de juego, está cerquita, está cerquita de salir. Con la rasca de Pamplona. Imagínate cuando acabe el partido, si es que no hay prórroga, a las 12 de la noche. ¡Mamma mía! Lo valora de Rubiales. Escuchamos. Las alineaciones de los Osasuna Sevilla. ¡Buenas! 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 Solo podemos dar la primera parte para que los vecinos no se espanten. Ni me metan los perros en danza, como se suele decir. Pero el partido del Barça lo daremos entero. Si hay prórroga en el Barça, aguantamos. El Barça. Pero si no hay prórroga en el Barcelona Real Sociedad, cerramos, chapamos el chiringo a las 11 de la noche. Así que el Barça está garantizado. ¡Buenas! 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 Primera llegada de la Real Sociedad con Desparpajo. Bryce Méndez, que intentaba combinar con Pablo Marín lo mismo que en la primera jugada del partido. Valde trataba de filtrar el pase para Lewandowski. Una lucha de cuerpo a cuerpo, de igual a igual, de tú a tú. Barça 9 a 0, Real Sociedad 0, te lo cuenta el pelotero. Empezó tarde. El partido con un par de minutos de retraso. Pero lo bueno, se hace esperar. Falta de subvenciones sobre el delantero polaco del Barça. Empieza a causar estragos, Polish boyfriend. ¡Buenas! 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 Está jugando bien el Barcelona, pero lo estropeó Valde con una mala ejecución de disparo. ¡Buenas! 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 Además, el balón mucho el Barcelona en los primeros compases del partido. ¡Buenas! 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 El cambio de ritmo muchas veces lo protagonizan entre Gabi y Valde. Muy participativo, pero poco preciso. Por ahora. Segundo, saque de esquina a favor del Barça. ¡Buenas! 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 Se defiende la Real De momento Sin ser capaz de dominar el balón Pero tampoco ha sufrido ocasiones en contra A ver si más Me dio a seguir o no Para tener más suscriptores Voy a ver 6 minutos de juego de la primera parte Barcelona 0-0, Real Sociedad 0 Solo marca Rashford en esta vida Vaya máquina Rashford Venim a Carthy Ahí, ahí Muy bien, Marpuch Intuyo que es el que se ha suscrito Así que ya somos 506 en la familia Fantástico Buen número, 506 Que vaya creciendo poco a poco Gracias por ver el video Gracias. En la Bundesliga, como siempre, muchos golitos ya. Bueno, no tantos, pero sí que hay un partido que ya va 1-1 a los 38 minutos. El Werder Bremen, Union, Berlín. Hombre, es que ese Silva algo ha hecho en el fútbol. La Real contra los datos, contra las estadísticas, que hablan de que su... Maldición está en el Camp Nou. Sus registros son muy negativos. En la cancha del Barcelona. Cuando atacaba Dembletico Lewandowski. Corner. El balón en largo del portero alemán. La carrera al espacio del extremo francés. El balón para Lewandowski. Y la defensa que blocó el disparo del polaco. Domino el Barça. Es natural, es lógico, es habitual. Cuidado fuera el Barça. El disparo de Pablo Martín Páez, Gavira. Se marchó fuera. Empieza a poner cerco el Barça a la portería de Alexi Ramiro. Primero Lewandowski. Sacó la defensa a córner. Ahora Gavi. Alteriormente un tiro fuera de Valde. Muy desviado en el minuto 4 de partido. Ahora ya estamos en el 10. Al 5 se llegaba con 54, 46% en posesión. Al 10. Vamos a tener la referencia en muy poco tiempo. Ojo. Gol del Barça. Anulado. Se las tuvieron tiesas Lewandowski y Gil Manzano en Navarra. Fue el árbitro extremeño quien expulsó al polaco. Y por culpa del cual acabaron cayéndole tres partidos. Fuera de juego milimétrico. Vamos a ver si se ratifica. Tras el centro de Mbélé. Vamos a ver si se ratifica. Confirmado el Orsay. Esa llegada en segunda línea desde Frenkie de Jong. Tras el centro de Mbélé. Pero era fuera de juego. Vamos a ver si se ataca. Vamos a ver si se ataca. Era un centro de Dembélé, un disparo de Lewandowski y desde segunda línea llegaba el neerlandés que no obstante estaba en posición irregular. Vamos a enviar para Pablo Marí. Ah, no, no. Vamos a poner esta parte de la parte de la que es el Sánchez, la tíba más de Pérez. Y más de Sanchez, como se perdió. Y hacia la cual tiene la organización del fondo desde la parte de Sanchez, la potenciada de Alejandro Valdez, que la dejaba otra vez por para Franck y de Schoen, que la mete para Kinsen, Kinsen, Sabuzi. Prensión arriba del equipo de la Real Sociedad, Roberto. Ahí está el partido. Sí, pero no tiene esa pelota. Sí, tiene razón el mito de la Real Sociedad. La Real Sociedad, Roberto López Zufarte. La Real se ha visto despojada de su mejor arma, el balón. La misma que es mortífera a favor de Barcelona. Ahí vuelven a enredar los culés. Enredar que no enredarse. Y eso que pasaba el balón por De Jong, por Dembélé, que diga. Acabó centrando Valde. No encontró remate Lewandowski. 52-48 la posesión, dicen las estadísticas, quizás mentirosas a nivel oficial. Es que quizás hoy era partido para reforzar el medio y juntar a Zubimendi e Iyarramendi. Pero bueno, y Manol sabrá. No creo que le hubiera sobrado. Quitas a Oyarzabal. Cuando Ramiro para el taconazo de De Jong. Metes cuatro en el medio. Y Kubo y Sorlot, que ya hemos visto que se entienden a las mil maravillas. Solo es arriba y de paso te reservas el plan Oyarzabal, que puede ser explosivo en la segunda parte. Un jugador que lógicamente viene de mucho tiempo de inactividad por lesión. Y que no está a pleno rendimiento. Yo, en el lugar de Imanol Alguacil, creo que habría optado por esta solución. Muy bien ha tenido que ver a Oyarzabal para ponerlo de titular hoy. Es un titán Araujo en la defensa del Barça. Ojo Lewandowski. Polis Boyfriend. Sacando el libro y el magisterio. Pero cayendo en fuera de juego. Hay que decir que en el minuto 12, sí, la posesión era 52-48. Pero ahora ya en el 15 es 59-41. Dato de especial interés en el día de hoy. Con dos equipos que, ya digo. Si la tienen, se lucen. Pero, le dirían al balón, sin ti no soy nada. A ver, ¿qué dice Alfredo? No, bueno. Anuncios no. ¡Fuera el mosquito! ¡Fuera el mosquito! La combinación francesa. De los dos mundialistas. Y el Barça mucho mejor que contra el Getafe. Estos 20 minutos casi. ¡Fuera el mosquito! Mucho está cayendo Lewandowski en fuera de juego. Lleva dos seguidos en tres minutos. Siempre los delanteros tienen que jugar al límite porque es la manera de encontrar buenas situaciones. Pero ya es un poco excesivo. Más el que señalaban antes en contra de De Jong. Pues ya van unos cuantos. Fueras de juego a favor del Barça. Eso habla bien de la defensa adelantada de la Real Sociedad. De la coordinación. Una. Y otra. Y otra. ¿Quieres? Vaya duelo bonito que van a tener Los delanteros Contra los centrales del equipo rival Porque hoy no es de esos partidos Con falso 9 Otro fuera de juego Hoy no es de esos partidos Digo en el que Se miden dos equipos Sin delantero Como pasaba en ocasiones En el mundial Hoy son dos equipos que tienen posesión Pero que arriba cuentan Con un jugador gol Con un hombre referencia Con un ariete Fuera otra vez el mosquito Dembélé Asistiendo A Frenkie de Jong La jugada que antes Acabó siendo invalidada Previo paso por Lewandowski Ahora Sí que habría valido Valió para la Real Sociedad Que se march fuera Activa la pareja De Embele de Jong Un hören Un ejemplo Que has muro De Embele de Jong No buscato por Lewandowski La escuela Porque la galera No buscato por meinem De Embele de Jong Oye, que Ten Hag en el Ajax también puso a De Jong como medio centro y mal no le fue Van Gaal es Van Gaal si tenemos que recordar quién es Van Gaal estamos más cerca de decir que es un genio que que es un pierna es un tío que en los últimos 20 años ha sacado talento allá donde ha ido vale que en el Barcelona pasara más a la historia por los guiñoles pero decir, no, es que Van Gaal es Van Gaal y pone a De Jong de medio centro bueno, pues Ten Hag es Ten Hag lo puso de medio centro, Van Gaal es Van Gaal descubrió a Thomas Müller descubrió a, si no me equivoco, Toni Kroos David Álava Van Gaal es Van Gaal, sí semifinalista de un mundial que acabó perdiendo por penaltis contra Argentina y cuarto finalista de otro mundial que acabó perdiendo por penaltis contra la campeona Argentina quiero decir que nunca ha tenido la buena plantilla que ha tenido otras selecciones y aún así Van Gaal es Van Gaal pues nada el Manchester United que no puede consolidar la ventaja en la Copa de la Liga en la Copa Carabao de Inglaterra patrocinada por unas bebidas 1-1 el Nottingham Forest que quiere buscar una final se está jugando el descenso pero el equipo de Renalodi está también vivo en esta otra competición del CAO cuyas semifinales se disputan a ida y vuelta ya la posesión es de 63 a 37 o al menos así era antes de este breve receso en el minuto 20 ahora ya estamos en el 22 le anulan el gol al Nottingham Forest 0-1 gana el United 0-0 el Barcelona Real Sociedad Lewandowski que se recupera de ese golpe con Diego Rico y ahí está el gran Alfredo Martínez narrando el partido del FCB a ver si le dura la posesión algo más a la Real que circula en zona defensiva Rico para Zubeldia Zubeldia para Norman intenta construir juego la Real Sociedad cambiando el sentido del juego Bryce para Aritz Aritz para Zubimendi Zubimendi de nuevo hacia la izquierda controla Rico Rico se intenta zafar la levanta para Sosloz Sosloz que la baja bien al pasto vuelve a centrar Aritz el balón que puede tener peligro pero lo contrarresta Christensen puede haber mano de Diego Rico el árbitro no señala nada Brasac de banda para la Real Sociedad de San Sebastián de Manolo Alguacil mueve Diego Rico desde la lateral izquierda 24 minutos todavía no hay goles recupera Gaby cuidado con el contraataque de Barcelona va el mosquito va Dembélé Dembélé contra Leon Orban se quiere marchar se la pide Lewand no lo asiste saca la defensa de la Real le vuelve para Dembélé la lucha en Gaby con Marín y ahí falta de Pablo Marín sobre Gaby falta que va a quedar en tres cuartos del terreno de juego falta a unos catorce metros de la frontal del área muy lejos la colgarán no la pondrán directa nos quedamos con banda cero porque está Juan Andú también había hecho falta tres minutos de tiempo adicional nos quedamos porque es que Manolo Oliveros es un buen tipo pero narra muy mal muy lento mientras que Alfredo Martínez es un prenda pero narra muy bien entonces las gallinas que entran por las que salen la pone Pedri no llega nadie despeja Pablo Marín vuelve a ganar la segunda jugada del Barcelona Alejandro Valde para Koundé Koundé y el balón que le llega al final a Busquets Busquets todavía en campo propio tratando de armar el juego desde la madura del Barça Pedri para Valde Valde triangula con Gaby Gaby se lo piensa mejor y abre para De Jong De Jong para Dembélé muy activo en los primeros 25 minutos un dolor de cabeza para la Real recibe Gaby Gaby se mete en el campo de la Real hacia Busquets tratando de abrir con paciencia el cerrojo blanquiazul uno de los equipos con una defensa más sólida del campeonato la Real Sociedad con permiso de la del Barcelona que solo ha encajado seis goles en toda la liga ahí está Christensen haciéndole delantero Christensen en la frontal del área rival tocando para Lewandowski zona de peligro zona de riesgo cae Lewandowski y no le pitan nada protesta el campo quieren faltas sobre Gaby pero Christensen a la aventura ofensiva que bueno todo el Barcelona se atreve a incorporarse en ataque de momento el Barcelona está siendo muy superior a la Real si bien es cierto que salvo los picotazos de Dembélé y la generación de juego para Frenkie de Jong tampoco está sufriendo ocasiones cada minuto ha sufrido ocasiones que podrían haber perfectamente desencadenado el 1-0 pero no no es un vendaval de saque de puerta cada minuto un mano a mano con Ramiro un paradón del porter no es eso pero sí que está siendo el superior el Barcelona en el juego y ha tenido ocasiones cosa que la Real no ha disfrutado cuidado con Dembélé se viene el mosquito el mosquito con el aguijón no llegó Lehuana ole ole otro like así me gusta mala suerte la Real en cuanto a las bajas de Mikel Merino y David Silva la Real es de los mayores problemas que suele tener el exceso de lesiones además lesiones feas graves e inoportunas como todas pero especialmente las de la Real porque Sadik se rompió la rodilla a principio de temporada es un fichaje que pintaba muy bien que ya lo hizo fenomenal en su debut se lesionó cayó en combate creo que jugó dos o tres partidos no más Carlos Fernández que es un delantero que también ficharon del Granada que es una joyita un pequeño genio pues también lleva años en el dique seco no sale de una se mete en otra Dembélé para Pedri Pedri buscando a Gaby la lucha a Gaby dice Alfredo Martínez como si fuera novedad Cristensen está creciendo mucho en el organigrama del Barcelona ahora que hablaba y recordaba Alfredo Martínez de esa jugada anterior le han copiado la sintonía a Radio Marcas o se la han virlado vamos sería derechos de autor de Edu García bueno el Rosa es una Sevilla que ya sabemos con qué alineaciones sale priorizamos el directo porque hay larguero al larguero la real Pablo Marín para Cubo el contraataque la primera salida clara a la contra de la Real en todo el partido y el remate de Takefusa el de Grefusa Cubo al larguero de la portería del Barcelona de Maracandré Ter Stegen hizo temblar la meta blaugrana y los corazones del Camp Nou la más clara del partido por eso nosotros queremos priorizar siempre el directo porque las presentaciones de los partidos vale que los radiofonistas tengan que facturar en publicidad y todo eso pero anda que no hay tiempo de descanso para hacer las presentaciones de los partidos narren en directo el partido que se está jugando no sea ridículo pues buscaba el remate en esa falta lateral la Real Sociedad pero el día córner la Real da puerta el Barcelona puerta para Barcelona ole 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 aquí estamos creciendo con el Barcelona Real Sociedad 0-0 pero cuenta el pelotero muchas ocasiones del Barcelona que ha asfixiado por momentos a los Churiurding pese a no encontrar fácil las rendijas Pedri pero estaba estaba la jugada dudosa porque Lewandowski le podía haber hecho falta a Brais era agresión clara jodazo que se va a decir que va a 0-0 que ha habido más ocasiones y dominio del Barça pero se le ha podido venir el plan al traste porque no ha transformado y porque la primera ocasión de la Real ha sido un remate al larguero de Ta que Fusa Cubo hace nada un par de minutos bueno a ver si han vuelto los de Onda 0 que narran más no no han vuelto pero no han vuelto es ahí por ahí ahora ¿qué le conviene en este caso que es el que le pidieron en casa? yo creo que no estaría por aquí en la casa para decir además que además es decir la gente que ha venido al campo hiciera la recatación hay que decirle a los señores de LifeScore que actualicen que la última referencia era en el minuto 25 62 a 38 partido de ficción la Real no tiene esa fama de ser un equipo combativo pero lo es y vaya que si lo es y hace bien en serlo que llega a 23 como con comunicaciones de Lola y María de la feña que es representante de Gaby ya tiene la gente de la sucia no hombre que sea así a la la sin gestión como los tres días de Peredó de Roja de Roja no amarilla buena demanda ahora a favor de la Real porque adelanta algo a la Siria cerca nacido por tanto en enero de 1980 el día 25 de enero de 1980 Xavier Hernández Creus el ecarense el entrenador de Terrassa jardinero para algunos gurú del fútbol para otros por lo tanto los que hemos nacido en octubre tenemos excusa para no haber llegado bueno ¿ha vuelto Alfredo o qué? ahí está el mosquito con Frenkie de Jong Frenkie de Jong llevando la manija de las operaciones en la separadora de terrenos de juego se incorpora Koundé busca Pedri viene el centro para lateral izquierdo Ramiro hizo bien el acompañante de Valde en la marca Arice Lustondo su trabajo y acabó colocando el centro de Valde Alexander Ramiro no Alexander Ramiro no Alejandro Ramiro pero es Alex pues Alex le quedaría bien llamarse Alexander ojo al contragolpe de la Real Diego Rico pero no duró nada porque robaba Busquets entrada fuerte de Bryce Méndez y el árbitro no parece dispuesto a ser de gatillo fácil Gilmanzano en contra de sus principios a Lewandowski le podía haber sacado cartulina ahora Bryce también 62-38 sigue siendo el porcentaje de posesión en el 35 pero lo que cuenta la estadística de los goles sigue inédita sigue cero por cero te lo sigue contando el pelotero eh bien bien Gabi aquí estamos sí sí ya 506 gracias a Marc Puch Casabella un grande no Bellacasa no es lo mismo Casabella que Bellacasa Bellacasa o el robo no estuvo mejor el atacante que el defensor más bien al contrario se multiplica el Barcelona cuando tienen cuatro centrocampistas sobre el verde y sobre todo cuando estos cuatro son estos cuatro Busquets, De Jong, Gabi y Pedri se queja Alfredo Martínez de la reiteración de infracciones de Bryce Méndez el gallego procedente del Celta ahora sobre Busquets el árbitro sigue sin decidirse a sacarle tarjeta amarilla sigue el partido cero cero y bueno no tiene nada que ver dice Juan Dújar la última antes de la siguiente pues el partido de los hispanos ha sido gloria bendita hombre ¿qué pasa? Era dura, ¿eh? La entrada de Bryce. Bueno, he transmitido todos los hispanos. Bueno, hombre, siempre podemos hablar con alguna ilustre. Con alguna ilustre del balonmano español, para cambiar esa inercia. Estuvo perdido el partido. Yo lo vi perdido. No sé lo que se llama, ¿no? No sé lo que se llama. Bueno, pues el otro día en Belén no lo expulsaron. Bueno, pues el otro día en Belén no lo expulsaron. Bueno, pues el otro día en Belén no lo expulsaron. Bueno, pues el otro día en Belén no lo expulsaron. Bueno, pues ya es un... No va más para la Real. Misión imposible. Con 10 jugadores, sin Merino, sin Bryce y sin Silva. Esa es la prueba de fuego definitiva. Si salen vivos hoy y se meten en semifinales, habrá que rendirse y ponerse de rodillas ante el trabajo de Imanol Alguacil, de Roberto Lava y compañía. Gracias. 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 Ahí el Mosquito. Ahí viene el remate de Gaby Ramiro. Estaban en Orsay. Sí, es que lo de los hispanos era muy buena hora. Si hubiera sido a las 4 de la tarde o estos horarios del diablo que ponían en el Mundial, no. Pero a las 6 de la tarde era buena hora. Estuve dudando, pero resolví con acierto la duda. O Pedri muy solidario en defensa robándole el balón a Pablo Marínez. Pedri Pote. La Real que ahora mismo firmaría los penaltis. Pues seguro. Y eso que los últimos los perdió contra el Barça en la semifinal de la Supercopa de España de hace dos ediciones. ¡Fuera! ¡Fuera! La delicatez de Koundé que encontró un hueco y probó fortuna. Por esa banda está siendo punzante el Barcelona. La de Koundé y la de Dembélé. El partido es de 1-0 pero el remate al larguero de cubo pudo ser el 0-1 y el partido está acondicionado porque los Donostiarras se han quedado con 10. Ha expulsado Bryce Méndez. Se estrena el exjugador del Barley cedido por el Barley precisamente. Marca Wehorst Nottingham Forest 0 Manchester United 2. ¡Tres minutos de tiempo adicional! ¡Qué oportunidad ha perdido Juan Andújar de ser fiel a sí mismo y decir ¡Tres minutos de tiempo adicional! ¡Esta puede ser buena para el Barça! ¡Controla Gaby! ¡Puede haber peligro! ¡La pelota para Pedri Potter! ¡Se le fue! ¡La controló! ¡Vuelve! Le Mandowski ¡La saca la Real! ¡Falta en ataque del Barça! ¡Falta! ¡Falta! Se falta el último picotazo al Barça el Mosquito está zumbando pero no está haciendo sangre el viejo el viejo Ollar Zabal Ollar Zabal mira voy a decir una cosa que es injusta pero faltó nueve meses en la Real y la Real no lo notó lo más mínimo pero lo más mínimo siguió ganando siguió en el ritmo en el que estaba anteriormente Ollar Zabal es un elemento bueno que está bien que aporta pero no es una estrella rutilante que tire del carro como Gerard Moreno en el Villarreal como Iago Aspas en el Celta como Benzema en el Madrid no es ese jugador entonces ponerlo cuando no tiene ritmo cuando viene de lesión cuando el equipo te invita a ser más defensivo bueno hombre el año que viene o en las semifinales ¿quién te dice que con 10 no puede ganar en el Camp Nou? voy a enchufar el móvil por eso me estoy agachando ya lo tenemos el celular tan proclive a dejarme tirado final de la primera parte Barcelona 0 Real Sociedad 0 resisten los Churi Urdin que están con uno menos que han sufrido por momentos pero que también han disparado al larguero todo abierto para la segunda parte pues sí había retransmitido a los hispanos y me he ciscado en en O'Sullivan me daba muy mala sangre O'Sullivan porque es casi 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 tan noruego como Dusevayev español me ha desquiciado mucho O'Sullivan porque si al no ser noruego no fuera bueno me habría dado igual pero es que no era noruego y era bueno con lo cual se juntaba todo pero bueno hemos sobrevivido a O'Sullivan a ver estadísticas de la primera parte 2-0 en tiros a puerta 5-1 en tiros fuera 4-0 en tiros bloqueados total de intentos 11-1 65-35 en porcentaje de posesiones 3-0 en córneres 4-0 en fueras de juego 5-9 en faltas 0-1 en rojas fijaos ni una amarilla pero una roja porque el VAR llamó a Gil Manzano y Manolete confirmó que se había equivocado Gil Manzano y que tenían que expulsar a Bryce Méndez 5-7 en saques de banda 13-2 en centros al área 2-2 en contraataques 0-2 en paradas del portero 1-5 en saques de puerta 3-0 en asistencias médicas en el tocayo Navarro de Moreno que Moreno ah vale Robert Navarro si vale Robert Navarro si si Robert Navarro es uno de los hombres que tiene que poner y Manol pero lo primero que tiene que hacer mira te limpias a Ollar Zabal que es bastante intrascendente y más con 10 y más teniendo que recorrer tantos metros te pones a Illa Ramendi en el medio adelantas un poco a Pablo Marín metes a Cubo en la media punta pura y dura y a ver que pasa pero es lo más razonable que puede hacer para empezar eso y después conforme pasan los minutos pues ya sí ya ves si el más cansado es Pablo Marín o es Cubo y metes a Robert Navarro vamos puedes hacer los dos cambios al descanso pero Illa Ramendi hace falta desde el minuto cero y Manol por cabezota y por temerario en vez de valiente no lo ha puesto cuando lo lleva poniendo en muchos otros escenarios de liga en los que hace menos falta por ejemplo en Almería y ahora es momento de tirar de él esa es mi opinión luego veremos por dónde sale Imanol y si recompone filas de la manera que yo me imagino pero la alineación de hoy es un poco pacheta y eso no es es un halago precisamente y a mí lo de poner a Pablo Marín me parece fenomenal pero lo de poner a Oyarzabal no tanto a Muñoz por quien por rico o doble lateral si yo he dicho que Sagusen es un jugador encriptado y le he llamado Saga 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 vale si Muñoz por rico Muñoz por rico bueno ese cambio según como ve a rico rico no ha estado mal la verdad lo único es que sí que Dembélé por esa banda hace pupa bueno seguimos aquí con los 7 likes está muy bien está muy bien vamos a ver si llegamos a 10 y eso que Mark se ha dado a la fuga Mark Puig de la vela casa el noruego 9 de 9 llevaba y falló la que tenía que fallar yo estoy entusiasmado con los partidos del puesto 25 al 32 del mundial de balonman de hecho debo mirar ahora mismo como van voy a verlo el otro día me emocionó ver ayer que el otro día quedaron Bahrein 33 Estados Unidos 28 me pareció muy bien muy oportuno y muy necesario hoy ya habíamos dicho al descanso que Uruguay perdió 33 34 con Argelia insisto duelos del puesto 25 al 32 Arabia Saudí 32 Marruecos 30 Corea del Sur 33 Macedonia del Norte 36 y Túnez 26 no Chile 26 Túnez 38 ya me parecía a mí Chile 26 Túnez 38 la africana está por encima de la sudamericana normalmente luego el cuadro de cuartos de final lo que le interesará a la gente mainstream Dinamarca 40 Hungría 23 me gusta que ponen aquí tras la prórroga en líneas separadas Noruega 34 España 25 repito vuelvo y repito Noruega 34 España 35 Noruega 34 España 35 al descanso 13 12 en la segunda parte 25 25 con un absurdo ataque final de los noruegos que nos ha dado la vida al final de la primera prórroga 28 28 y al final de la segunda prórroga 34 35 ahora estamos en el minuto 45 del Francia Alemania que va 25 21 encarrilado pero no sentenciado para los franceses sobre todo lo han puesto de cara en el comienzo de la segunda parte porque al descanso el marcador era Francia 16 Alemania 16 ahora va 9 5 en el parcial del segundo tiempo por lo tanto ya digo bueno 9 6 gol de Alemania 25 22 y sí que acabó ya el Suecia 26 Egipto 22 con lo que España Dinamarca y Suecia están en semifinales previsiblemente también estará Francia ese Suecia Egipto iba 14 9 al descanso y la segunda parte 12 13 de poco les valió a los egipcios que no obstante ya dejaron en la cuneta a Croacia o sea que han desempeñado un buen papel vamos a ver si Alemania tiene opciones de dar la sorpresa contra Francia sigue ese 25 22 voy a ponerme el Osasuna Sevilla por Cope Sevilla Ocampos ya titular en el Sevilla por 6 7 y 7 7 7 matrimonio 7 8 9 sexually 5 6 6 7 8 7 8 8 7 7 8 7 9 Gracias. Aunque a las 11 si gana el Barça o la Real, cerramos. Si hay prórroga, seguimos. Ojo, que Alemania se pone a 2. 25-23. 9-7 en el parcial de la segunda parte. Te lo digo así porque en mis marcadores es como aparece. Y también para homenajear al bueno de Marco Antonio Méndez. Buenas y marcadas tardes. Gracias. 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 por Francia 27-24. pero quedan 10 minutos no se quiere descolgar todavía alemania que no se quiere descolgar. Gracias. 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 Bueno, pues Barrenechea por Ollar Zabal y Allem Muñoz por Diego Rico supone seguir con un esquema muy ofensivo. Hubo Barrenechea y Sorlot. Pues fíjate, le tengo más fe a Barrenechea que a Ollar Zabal. Los dos vienen de lesiones largas, pero como a Barrenechea lo tengo menos visto, porque es más joven, pues no me aburre. Es que Ollar Zabal me parece un jugador bueno, pero aburrido. No sé si lo habéis disfrutado, pero por ahí van los tiros. Pues ya en marcha los dos partidos a la vez, como estaba previsto. Coinciden la segunda parte del Barcelona, cero, Real Sociedad, cero, la Real con diez, con exclusión de Brais Méndez. La primera parte de los Asuna, cero, Sevilla, cero de momento, sin ocasiones de gol. Con los dos contrincantes palpándose la ropa. Venga, como no narre Alfredo, lo quito y aún a cero. Ya por cuatro gana Francia. 29-25. No va a haber sorpresa, me parece a mí. Punto cincuenta y tres del partido de balonmano. Estribuida, ratificaremos el final. Estaba la primera en Sevilla, combinando la Mela y Ocampos. Y tarjeta amarilla para Gaby. ¿Es posible que por la fórmula del boxeo, de ganar al campeón, pues pudieran estar ahí? Ganaron Argentina, así que pudieran ser. No le mete el turbo el Barcelona a las operaciones en esta reanudación. Trá rápido el balón. Nada más que daño para él. Tiene una expulsión de la carrera de Bryce Méndez. Toca el Barcelona. Alejandro Valle, por la banda izquierda. Intenta ir poco a poco el Barcelona. Ya llega Busquets. El pase atrás. Levanto es que para Dijon. Dijon para Dembélé. Dembélé nebran de la aguja. Entre el primer paro, saca la defensa a Aritza Luzondo. El balón al punto de penalti. Salvo el mixto de central y lateral derecho de la Real Sociedad. ¿Qué pasa? Va a colgar un balón el Barça. Y tuve hasta el ejército. Venga, Petri. A colocar abajo. El remate. No, lo enganchó. Pundé. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 que a Brais Méndez le dieron hace 8 años el segundo partido con el primer del Pelta bueno ya desde el segundo bien vamos a ver el remate y gol y levanta y y y y y y y atacaba atacaba ya por derribo y en el minuto 6 de la segunda parte otra vez un D para Dembélé y el 0 lo más débil del equipo remiro bien fácil de parar pero es mejor con los tres de las manos y el otro partido sentó y y y fuera y sí y r Gracias. 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 ¡Puede ser peligrosa! ¡El rey no se vea! ¡Para más del juego a la barrera! ¡No! Pues nada, sin poner la lógica en el FNOU, en el FNAS Sevilla 0-0, en Sevilla bastante mejor que en otros partidos. Nada del otro mundo, pero atemperando la salida en tromba de Osasuna, por poner un caso, en el primer partido de la Liga, ya había marcado por medio del Chimi a los pocos minutos. Cierto que a los minutos 10 empataba Rafa Mirko, que acababa perdiendo un poco de penalti de la Liga, muy protestado ese penalti a favor de Osasuna. No pasaría el balón. Pero es coña, no es puñourre, es puñauta. No sé si le quita algo en el campo. El portero suplente de la Real. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Qué mal, Hugo! Hubo un larguero y ha tenido el empate. Ha tenido en las botas de fútbol a la Real el ponerle las cosas de verdad y que quiere salvar. Amoroso, y va a renechar muy bien. Por algo me fío yo más del que doy alzado. ¡No! Gracias. No era Sorlos, no era Cubo. El del tallo camoroso era el nuevo Sorlos. Y los nuevos hoy no están finos con la oportunidad de balón. Creo que los del balón mano nos han dado problemas. Gracias. Ahora sustituye el Partido. Gracias. 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 Barça que va a menos Lo hizo bastante bien el Barça en la primera media hora Incluso vamos a decir que lo hizo muy bien Hasta el 1-2 Una vez que Embele Acostó el picotazo porque el primero No estuvo muy lúcido Entre otras cosas El Barcelona se está dejando llevar En el otro partido decimos poco Porque pasa poco o nada Hace unos minutos Vamos a decir que Gómez Para la matrimonio Anteriormente un disparo profito de Rafa de De la mera que va afuera Ahora pedía Penalty el Barcelona por Sobre Gávez Pero luego ganaba ¿Ahora también lo tienes o no? ¿Pero en el nivel de una liga o en el nivel de otro? Decir rulo pensaba en Raúl Varela Pero evidentemente Raúl Fuentes Algo más Raúl Sashuna Dentro de Cuando cayó el arremate de Kike Barthel Dio el pase para el cabezazo del Chimi Hoy ha venido el Ester Y ha marchado fuera Y ha marchado fuera Ahí tenemos un insight Que acaba de repuntear Antes y después De tomar el cajillo Merecerá la pena Falta de El subí Desde Mimendi a Pedri A Pedri Cotero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a Camino de llevarlo a partido Muy largo Por el Chimilio Mimendi a El Real de Madrid Atlético El gran partido Venido por el Valencia Atlético De privado Veremos cuando comenzamos en directo Pero se puede grabar también La llave inglesa Ahora el partido de Camplona parece que está cambiando Es mejor el Sevilla Dominó durante 20 minutos Dembélé el larguero No Gaby El centro es de Dembélé Para la jugada personal como acostumbra Y el remate de Gaby el larguero Otro disparo fuera del Barça Llevan dos Decía eso Que en el otro partido estaba cambiando la inercia Al principio mucho Sevilla Ahora más cosas Gracias por ver el video Ahora voy a Activar modo de bajo consumo Lo acabé de cargar Yo no sé cuándo se bloquea Si no se bloquea Lo mejor no se puede Lo acabé de irme a la real Lo acabé de irme a la vida Lo acabé de irme a la vida Pero claro Necesita un gol Y se puede vivir media hora más Si han visto los hispanos Seguro que creen un poquito más Lo que se verá Es casi imposible La la ocasión para el Sevilla Un remate fuera Y a dormir Comer al Barça Se han venido En el minuto 70 Cuando tembló otra vez Se la venía a Gaby No llegaron Y el de Levan dos kilos Y el de Levan dos kilos Necesitéis A visualizaciones No necesitéis O 161 Porque esa Me hace ser optimista Y pensar que son 161 En cuyo caso está muy bien Los hispanos Me dan mucho Mucho tirón La verdad Siempre que hay un mundial Los promovilamos todos Sea de Fútbol, Ticket O de Pelota Basta Y lo alemán Le desea mucho la pena Creo que se debe a eso Viva Renuncia Y Muñoz al descanso Roger Faval Y Rico De vez en cuando Suben las Ahora mismo Estamos Siguiendo En el mar Estamos Siguiendo Primero Las finales De los Hermanos Después de ganar En cuartos 435 Y ahora Relatando El 1 El El Partido del Barça Después Lo dejamos Porque Tenemos Lo peor Tenemos A los Vecinos Que no son Adorables Minuto 73 1 0 Minuto 32 En el Reino de Nemarra 0 0 En Sevilla No pasa nada más De lo que hemos contado Que Barça trata de Nadar y guardar la viña La ropa O todo Lo que Sea digno de constopar Queremos Si logra Sentenciar Por La defensa De la real Queda El balón En segunda Fuera No para Los tres El Pamplona juega El Sevilla En defensa 2 Novedosa De De ahí Nace el peligro Siempre Hoy Y de Mano De la real Que en todo Casa Es involuntaria Y De Cargante A ver Vengavi A ver Para Valde Chuta Valde La defensa La Presea La posesión Para el Barça Que lo quiere lanzar La muestra La real La guerra De guerrillas El equipo Quiere sacar algo De El equipo De Immanuel A estas dos Constituciones Que le contábamos A la Día Tanto A Puede llegar El segundo Ramiro Me gustó Estuvo Ramiro Tanto No ha tenido Córner En Sevilla Pero Ha desperdiciado Ramiro Y A la Hora De Colgarlo Ya digo Muy Encarado Este Parque En Sevilla Mejor Subió Esta Zona Ahora Parece Que Los Ispadeños Están A De El Tanto Tanto La Sagasta por Pablo Marínez y Robert Navarro, el jugo, el jugo de la Real. La Sagasta, el Barro, la Renechea, el jugo. El jugo del Barcelona es el jugo por Pedri y han visto un hombre, pero eso no quiero contrastarlo yo. El jugo del Barcelona es el jugo por Pedri y han visto un jugo por Pedri y han visto un jugo por Pedri. El jugo del Barcelona es el jugo por Pedri y han visto un jugo por Pedri. La Sagasta por Balde y el jugo por Pedri. El jugo del Barcelona es el jugo por Pedri y han visto un jugo por Pedri. ¡Gracias! Embelece el desequilibrio del partido. Es claro que no reconozca que el embelece es el mejor del encuentro del Barcelona, pero hoy toca hacerlo. El mejor, el árbol. El que lo ha desequilibrado. Sigue motellando el Barça a la Real sin acabar de remontar la playa. 1-0, el final con el 1-0, el final con el 1-0, el final con el 1-0, el 1-0 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 con el 1-0 con el 1-0. 1-0, el 1-0 con el 1-0, el 1-0 con el 1-0. 1-0 con el 1-0, el 1-0 con el 1-0. 1-0, el 1-0 con el 1-0, el 1-0 con el 1-0. 1-0, el 1-0 con el 1-0. 1-0, el 1-0 con el 1-0, el 1-0. Ah, bueno, por lo que te dije de que no confiaba en Raúl García y la suerte que no confiaba, han firmado el derecho. En casos de muchos años, ya prescrito. Hay delitos que prescriben cuando Rafinha intentaba de invocar la otra, pero no lo decidió y fuerza en un córner la Real Sociedad en su contra. No, 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 no. No, 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 no. Es el último La verdad es que la Real Es la portería del Barcelona Desde Más allá de El mate clamoroso Por Alexander El ratificado Por Barra Que tuvo Ah, esa es para el Europa Un verro No puede salir la real No puede salir la real No puede salir la real Otro remate Fuera El Barça De la tercera torna De los Juan Su país Es el campeonato De Bandoski Las estrategias son dos Los de Leifertor Que dicen Que el Antiguo remate De Bandoski Y el grupo Remino Un acampo De un trigo Una parada cómoda De un trigo 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 la grada de los espectadores. Esperemos que no vaya a mayores. Va a ser un paso de esta final muy bonita y muy incierta. Final de la cara va a Ocá. Entró por delantero en la Real. Agota a los fundos y toma las naves en el mismo del fin. Carlos Fernández por Alexander Sorios. Gracias. ¡Fuera la Real! ¡Ocá siempre vísima! Robert Navarro la parada una vez más elevadora de Ter Stegen. Ahí estaba Robert Navarro. El toque de Robert Moreno la calamitosa de Ter Stegen. ¡Fuera Navarro! ¡Fuera la Real! ¡Fuera la Real! ¡Fuera la Real! Ya sacó el portero y en el reclase de Carlos Fernández al lateral de Ter Stegen. Aquí estuvo el sueño de la Real de forzar la prórroga con uno menos en el Camp Nou. El remate de Robert Navarro y el reclase de Carlos. Ahí, ahí. Ahí estaba la continuidad del partido. El que también habla Xavi y os fijáis en mis resúmenes pero no hablo bien porque no me gusta. está en la un mejorada en liga pero que siempre está al estilo de la navaja. ¿Qué es lo que vio yo de Ter Stegen? Bueno, yo jug perfekt a la Real pero no tengo algo promet cariño. A ver, a ti. No se ha entendido con nadie. Llega el balón más sencillo yo que ya la duerme. La Real echando hasta los cigarellos en la presión final. Saben que aunque estén con un jugador menos, van a tiro de gol. Se quiere prolongar el partido. La Real va a caer con los brazos arriba. En necesidad de reclamar que haya sido un contrato. A mi cambio para perder tiempo. Ahora la rebuco. Ahora la rebuco. Ahora la rebuco por Christensen. Se quedaba más corto hasta el lado izquierdo, el exjugador del Chelsea. Ahora la rebuco. Los dos centrales a Carlos. Ahora la rebuco. A ver, sobre esta barra y Carlos, era demasiado clara, un escenario demasiado adrecho, pero por el que se venga a repetir una ocasión parecida a favor de la realidad. A ver, a ver, para que a veces la cultura ni siquiera es garantía aquí en Valle del Mismo. Otro corner a favor de los dos tierras, ya tú para el equipo de Imanual. Vamos a poner a Alfredo, que es un tal y maldito. La balta ahora Robert Navarro. Lo va a parar. Intentado que pasen cosas. Es la penúltima de la real. La peinada. El rechace. Un parado, un parado, un parado. Un parado donde tenés. Otro milagro de Marc Andrés. Otra ocasión cuando lo tenía todo a favor. Siempre queda una más en contra del Barça. Ya ha hecho mucho daño. La reina para. Y cuando eso pasa parece que el Barça ha ganado 1-0 y no ha tenido problemas. Pero sí que los ha tenido. Se acabó el partido. La nueva Barcelona. Murió con honores la realidad. Nos quedamos con el 10-0. Un gol desde el tele. Y las paradas de Térez Tegue. Miten en semifinales a un pobre Barça. La Real. Un gol con 10 de 140 por extensión de Raiz Lender. Objetivo cumplido. Un día más en la oficina para el Barça. Está en. En el final de la Copa. Un gran pelea. Acabamos la respuesta. La Real. Miten en la sala de la Copa. Dice Marca. Dos de un pelea. Exclusión de tres meses. Contestación en el estatus triple. La Real. La recta. Final de partido. Jugar con 10 futbolistas. El Barça-Marca. La Real. Sigue enseñando al mundo. Ha llegado a comer. Sigue ganando pero sin convencer con continuidad. Parece que era de su beldia ese remate. Un córner. Adenaser. Fútbol Clube Barcelona 1. Real Sociedad 0. Mendele brilla ante la Real Sociedad. Y mete al Barça en las finales de la Copa. Bueno. Mendele y Ramiro. Claro. Es que la Real le falta. Pues. Terantero mejor que Chorbo. Y un portero mejor que Ramiro. Eso lo tenía apañado. Voy a repasar los numeritos. Voy a hacer que el final de la Copa es una vez muy su beldia. Y me voy volando. Si no hacemos ninguna bala para las noches largas de Champions que ya están cada día más preta. Vamos a la segunda parte de la Copa de Sevilla para analizarla ya con continuidad. Para disfrutarla aquí en Casita que hemos estado cinco horas con el. Y con el partido extraño que ha explotado el Barça y la Real. ¿Por qué ha sido extraño? Bueno. Pues porque el Barça. Entre el que con diez también ha tenido sus disparos. Pero es que ha acabado fotogrando. El director. a ver si la ocasión del córner final ha sido por el rabillo de los el remate de que sí el corner para la red rojo que aún queda un vida en moria y luego ese remate segundo en todo nos cercioraremos a lo largo de la noche lo cierto es que los números son los siguientes mientras se lesiona el límite de la Sevilla y sale Bono por lo menos parece que es lesión tres recuerda fueron a favor del Barca tiros fuera 10 a 3 en favor del Barca unos bloqueados 21 a 2 total de centros 21 a 7 posesión 74 a 26 3 total de juego 0 falta 10 a 11 amarillas 2 a 1 rojas 0 a 1 saques de banda 14 a 22 centros 30 a 6 contraataques con base a 4 paradas del puerto 2 a 4 ataques de puerta 3 a 8 a 6 a 6 a 6 contraataques 3 a 0 como dice David una duda el Barca tiene que dejar de todas las dudas pero la policía por la real falla en puestos que a ver le quitamos el título y le doy 1 1 2 2 2 3 5 5 6 Gracias. Gracias. Y a ver si podemos en caso de que los hispanos ganen las subifinales para ver si podemos ver alguna cosquita sorprendente por algún invitado de Balcón. ¿Pero? Supongo que para eso tendrán que ganar los hispanos tras el final. ¿Pero? meneos facto y durante el cuento podría intentarse. Pero lo ideal es hacer esa tecnología de la final con alguien especialista de balcón. Sí, digamos. Muchas gracias por venir. Discutando del fútbol, no dudéis que voy a seguir con atención a las conclusiones de la segunda parte entre Cotasuna y Sevilla, por lo pronto, a dar a los hispanos en malo en mano, pero no, el Barcelona tiene. Seguimos disfrutando del oro en pie. Y hasta la vista.